Muy buenas noches señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua, todo lo bienvenido que puede estar uno en este tiempo de canícula espantosa y aire acondicionado por todas partes, con lo cual mi garganta está como la suya. Hoy vamos a tener un programa muy especial del Gato al Agua por varios motivos. Uno de ellos es porque hoy vamos a abrirlo al Club de Amigos, que llame todo el mundo amigos y los que aún no son amigos y lo quieran ser. Y nuestros contentos de esta noche estarán no solo aquí comentando la actualidad, sino además atendiendo sus llamadas en el set de redacción. Y además, en segundo lugar, porque queremos empezarlo con un homenaje muy sentido, que al mismo tiempo es una denuncia no menos sentida. Todos hemos visto en estos últimos días los incendios, por definición, pavorosos de Tarragona, Toledo, Ávila, Madrid, etc. Bien, todos hemos visto a los soldados, a los militares de la Unidad Militar de Emergencias jugándose la vida, como los bomberos, como otros cuerpos, en fin, luchando contra el fuego. Y hoy hemos sabido, no solo lo que ya sabíamos acerca de la estupidez congénita de 32 prebostes nacionalistas, que incluso en una situación así, cuando se está quemando el campo por su culpa, porque la responsabilidad es suya, Incluso en esas situaciones tienen que dejar el geribeque separatista de que se trata del ejército de un país ajeno. Bueno, además de eso, resulta que a esa gente le dieron de comer, a los militares de la UME, de comer, en todo el día, un sándwich con cinco lonchas de chorizo y un bizcocho. Y encima se lo cobraron, ocho euros deducidos de sus dietas. Ha habido incendios donde ha habido militares de la Unidad Militar de Emergencias que han estado 16 horas sin poder beber agua. Y las botellas que les llevaban después estaban a temperatura ambiente, es decir, que les faltaba hervir. Bueno, eso es una auténtica vergüenza. España es un país maravilloso por muchas razones y es un país abominable por muchas razones. Entonces, de estas últimas, esta es sin duda la fundamental. Es indignante que esa gente, que se juega la vida por todos nosotros y por los que vendrán, porque el medio ambiente es para los que vendrán, que a esa gente se le trate así. Un sándwich de dos lonchas de pan de molde, dos rodajas de pan de molde y cinco lonchas de chorizo y un bizcocho para todo el día. ¿Eso es atender a una Unidad Militar de Emergencias que está jugándose la vida contra el fuego? Bueno, pues eso también es España. En fin, eso y esto otro que también le vamos a contar, miren. Hay tantos problemas en el mundo, en España, porque resucitar, han resucitado a Franco. Vamos a hacer una queja al Vaticano. Consideramos que ha sido una injerencia importante en asuntos de España. ¡Suscríbete al canal! Efectivamente, de esto también hablaremos del... Vamos a ver, aquí hay un chiste. Hay un chiste que es que cuando la izquierda en España tiene problemas, por lo que sea, rápidamente acude a denuncialconcordato.com, que es algo así como el recurso permanente de la izquierda, que hay algo. Entonces, te metes con la iglesia y denuncias el concordato. Claro, el concordato es del 53, si no recuerdo mal. Desde que yo tengo memoria, la izquierda dice que lo va a denunciar. Y aseguro que mi memoria es muy larga, tanto como proyecta mi edad. En fin, lo que tenemos. Pero la clase política española da de sí lo que da. Hablaremos de esto también, por supuesto, y de estos otros asuntos que son nuestros titulares. La investidura de Pedro Sánchez sigue pendiente de un hilo, de un hilo rojo más precisamente, porque es el apoyo de Podemos lo que en principio debería facilitar su llegada a la silla de presidente, o su continuidad, mejor dicho, al señor de presidente del gobierno. Ni Ciudadanos ni el PP van a facilitar el camino, están en su pleno derecho contra todo lo que se dice por ahí. Y no olvidemos tampoco otra cuestión. En segunda votación, Pedro Sánchez podría sacarlo sin ningún problema. El problema será que continúe con esos presupuestos más de un año o dos. Pero en fin, ahí estamos. También está pendiente lo que vaya a pasar en la Comunidad de Madrid, porque la actitud de Ciudadanos, o para ser más precisos, la crisis de Ciudadanos, sigue condicionando todos los pactos locales de centro-derecha. En particular en Madrid y en Murcia, es donde con más claridad se está viendo que la cosa está complicada, complicada. O sea, ¿al final de qué se trata? Pues de que Ciudadanos tiene que definir una posición que crea que no le va a resultar lesiva en los próximos meses, años. Y tiene muy difícil semajante definición. Comenzaba la moratoria que ha dictado el nuevo alcalde, Martínez Almeida, para Madrid Central. Y rápidamente ha comenzado la primera batalla de la oposición contra el nuevo alcalde, con cortes de calles, incidentes en la capital, etc. Un montón de gente que al parecer no trabajaba hoy en Madrid ha intervenido para informar al resto de los madrileños de lo importante que es mantener Madrid Central, pese a las decisiones del equipo municipal. ¿Qué va a ocurrir con Madrid Central? Nos acercaremos para conocerlo a fondo. Aniversario hoy que no queremos que pase desapercibido, porque ya hace 22 años que fue liberado la víctima del secuestro más cruel de ETA, Ortega Lara. Ortega Lara hoy es uno de los promotores de Vox, ese partido al que el conjunto del sistema pretende expulsar de la vida pública mientras acogen a otros donde están los que secuestraron a Ortega Lara. Me parece que vale la pena hacer la reflexión. En Bruselas, mientras tanto, estamos en la guerra de las Galias un poco, porque vas a ver, entre los conflictos entre los partidos del Parlamento Europeo, los conflictos entre los países y los conflictos entre los grupos de países dentro de la Unión, la renovación de la cúpula de la UE, de los cargos más importantes, esos que determinan nuestras vidas cotidianas, pues sigue pendiente. Parecía hace una semana que Macron y Sánchez se habían puesto de acuerdo en asaltar el castillo de Ángela Merkel, pero ve aquí que el castillo tiene puentes levadizos, fosos, dientes de todo, dientes de dragón, en fin, total, que no ha habido tal asalto. Y el señor Tusk, que es un hombre que manda muchísimo, pero al que no ha elegido nadie, ha decidido que mañana habrá una nueva reunión. En Venezuela tenemos una nueva noticia luctuosa. Otra víctima de la dictadura venezolana, un oficial de Marina que ha muerto en la cárcel, después, por cierto, de que tanto su defensa como organizaciones de derechos humanos denunciaran el pésimo estado en el que había acudido al tribunal, prácticamente, en fin, sin poder moverse. Había sido acusado de conspiración, que es un cargo que en la Venezuela actual equivale a respiración. Hablaremos de la dictadura venezolana. Y hablaremos también de Hong Kong, más que nada, porque lo que está ocurriendo allí, con ser importante objetivamente, es que además puede tener sus efectos en el complejísimo equilibrio internacional. En Hong Kong la gente no quiere ser juzgada como chinos del continente, es decir, como chinos de la dictadura comunista china, la dictadura comunista capitalista china, y hoy han asaltado, literalmente, del parlamento y han tomado el control. Xi Jinping tiene un problema. Así que viene el día calentito, como ya le digo, pero lo que va a vertebrar el conjunto de nuestro programa de hoy, repito, es que hoy abrimos teléfonos del Club de Amigos de Intereconomía. Hoy, lunes, la canícula de julio, nosotros la abrimos invitándoles a todos ustedes a unirse a nosotros en este proyecto de comunicación independiente. No queremos depender ni de Xi Jinping, ni de Pablo Iglesias, ni de Roures, ni de Soros, ni de Cebrián, ni de Rosa María Mateo, todavía menos. Queremos tener una televisión que refleje lo que usted piensa. Para eso usted puede contribuir de una forma decisiva, y la forma de hacerlo es el Club de Amigos de Intereconomía. Se puede ir llamando ya, pero es que además, hoy, a lo largo de todo el programa, nuestros contertulios van a estar recibiendo personalmente las llamadas de los espectadores. Contertulios que pasamos ya a presentar. Don Javier Torres. José Javier Espán, buenas noches. Redacción abierta de la tarde. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. ¿Tu titular de hoy? Pues mi titular, lo vamos a ver ahí, 22 años de la liberación de Ortega Lara, una oportunidad perdida. Hablo de una oportunidad perdida porque aquello supuso un golpe formidable a la banda terrorista ETA, aquello supuso un golpe de moral para todos los españoles, y días después, recordemos lo que sucedía, secuestraban a Miguel Ángel Blanco. Así es. A las 48 horas después de ese secuestro lo ejecutaban. La rebelión popular que se suscita... Lo asesinaban, no lo ejecutaban. Ejecutar, ejecuta al Estado. Es cierto, es cierto. Lo asesinaban. El matiz es correcto, Eduardo. Entonces, la rebelión que se suscita en España, en toda España... Que aguarde su turno el tribuno de la plebe. Se ejecutan las sentencias. Los demás asesinan. Digo que la rebelión que se generó en toda España, una ola de indignación por el asesinato, Eduardo, y no ejecución, de Miguel Ángel Blanco, fue desactivada muy rápidamente por parte de la clase política. Así es. Digo que es una oportunidad perdida porque el PNV, Herri Batasuna, lo que era todo el entorno de ETA, estaba acorralada y el sistema salió a resucitarlo. Estaba acorralado físicamente. Completamente. Lo veías en la Saricotaverna, sí. Por eso digo que es una oportunidad perdida y creo que siempre es bueno rescatar y recordar el gran ejemplo de José Antonio Ortega Lara, 532 días secuestrado y que jamás ha tenido una mala palabra. Todo lo contrario, siempre ha perdonado, nunca ha hablado con rencor de lo que sufrió durante tanto tiempo. Javier Torres, muchísimas gracias. Don Javier Orcajo. Muy buenas noches. Pulso económico. Pues sí, pulso económico. Sí, sí, ahí estamos. Tu titular de... El pulso económico está planteándose que tiene más ventajas, no tener gobierno que tenerlo. Empezamos a estar de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Así, por lo menos, pues el nivel de gasto estará contenido, los presupuestos los de Rajoy llegaremos al año 20 y a lo mejor seguimos haciendo que trabajen más españoles y no menos, que es de lo que se trata. Al fin y al cabo, todo el negocio este de la política es para nuestro bienestar, no para el suyo. Vamos a ver, si nos entendemos, ¿no? Bueno, sin embargo, yo creo, luego tendremos oportunidad, si lo estima es oportuno, de darle un poco más de desarrollo a esto, que va a haber una investidura muy truculenta con Sánchez. ¿Truculenta quiere decir con truco? Ruculenta quiere decir con truco, una especie de carambola en un billar de tres bandas. A eso me refiero, ¿eh? Yo creo que en ese billar de tres bandas va a estar UPN y que va a ser moneda de cambio el gobierno de Navarra. Y creo también que se están haciendo muchos viajes a la prisión de Yedoners y que la abstención de lo que es Junts per Cataluña, con tres que ya no van a contar y a todos los efectos es como si se hubieran abstenido, y los otros cuatro, que se van a abstener, o a lo mejor alguno no, pero en fin, lo suficiente. Todo esto reduce la aritmética a conseguir 173 votos. Y en segunda, eso pues con Unidos Podemos lo tiene fácil. El cántabro, Unidos Podemos, Compromís, y los que se van a abstener, esto lo tiene bastante fácil. Y hasta aquí podemos leer, porque este tema es el que utilizará Javier Orcajo este fin de semana en su habitual especial de los fines de semana para profundizar en el armado de pico y pada. ¿Verdad que sí? Así que no se lo pierda. Don Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Un placer, querido José Javier. ¿Tu titular de esta noche? Bueno, yo tenía un titular, pero ahora tengo dos. Primero explicaré el titular que se me acaba de ocurrir, escuchando tu introducción, porque si a los militares de la UME les han dado en determinadas zonas de España un sándwich mohoso con una rodaja de mortadela reseca en medio... No, bueno, hay que ser... No era así. O sea, no estaba mohoso ni era mortadela. A esta casa... O sea, no es asesinar, sino ejecutar. Exactamente. No era mohoso ni era mortadela. Aquí estamos... O sea, no hay manera de que alguien intervenga. Tres rodajas de lo que sea. Cinco. Era un buen sándwich. No, era un buen sándwich. Eduardo, Eduardo, Eduardo. La figura poética que significa que los políticos les den chorizo. En fin. Bueno. A esta casa, las instituciones no nos dan ni siquiera ese sándwich de mortadela a través de la publicidad institucional que nos corresponde. Y estamos también, como los militares de la UME, rodeados por el fuego. Por el fuego del PP, el fuego del PSOE, el fuego de los separatistas, el fuego de Podemos, que lo que quieren es calcinar a esta casa. Y para eso esta casa necesita la ayuda, no en sándwich, evidentemente, sino la ayuda de los cientos de miles de españoles que siguen la programación de Intereconomía. Si ustedes quieren evitar que nos abracen, nos calcinen, pues hay que arrimar el hombro. Hay que echar una mano. Y para eso estamos aquí esta noche. Para invitar a la gente a que vengan con las mangueras, a que vengan con los apagafuegos y nos echen una mano. Sándwich no, por favor. Sándwich no, porque estamos abiertos. Que nos echen una mano a través de una ayuda económica. La que sea, la que cada uno pueda, la que no les ahogue y permita que nosotros no nos ahoguemos. No nos calcinemos, no nos ahoguemos con el humo del incendio que los partidos políticos, todos, han decretado para acercar esta casa. ¿Y me da tiempo al titular? Sí, titular B. Bueno, pues yo he titulado que el rencor del PSOE y el silencio, hasta ahora, de la iglesia, pues efectivamente han resultado franco. A mí el rencor del PSOE está en su propia naturaleza. No tiene razón histórica de ser, en tanto en cuanto que el PSOE fue, además de íntimo colaborador del directorio militar de Primo de Rivera, también fue íntimo colaborador del régimen de Franco, del Partido Socialista Obrero Español del Interior. Pero el silencio de la iglesia, a mí como católico practicante, respecto a la figura del general Franco, me duele enormemente. Vamos a ver, la figura de Franco es criticable, es analizable, desde todo punto de vista. Hasta ahí podíamos llegar, pues claro que sí. Pero la salvación de la iglesia católica, por parte de Franco y del Ejército Nacional, es una verdad empírica. Así es. Es una verdad empírica. Si no hubiera sido por Franco y por el Ejército Nacional, de la iglesia católica en España, hoy no quedaría ni una oblea. El Frente Popular, la República desde sus inicios y al final el Frente Popular, decretan la extinción física, la otra es metafísicamente imposible, pero la extinción física de la iglesia católica en España. Y desencadenan una persecución que no se conocía desde los tiempos de Diocleciano. No, no, desde Lavandí, desde Lavandí. La de Diocleciano fue de Notemene, es Julio. Lavandí era más reciente, en 1793. Que la iglesia católica haya mantenido un silencio como el que ha mantenido hasta ahora respecto a la exhumación, profanación de la tumba de Franco, a mí, como católico, me parece escandaloso. Como igual de escandaloso me pareció ayer la homilía de Monseñor Osoro en el centenario del Cerro de los Ángeles, donde ese mismo Frente Popular traslada el 7 de agosto de 1936 el escenario del Golgota y fusilan a Cristo. Efectivamente. Fusilan a Cristo. Un pelotón de 10 hombres del Partido Socialista y de los anarquistas. Eduardo, gracias a la palabra. Ni una palabra. De Monseñor Osoro. Ni una palabra. Ni una mala palabra ni una buena acción. Eduardo, muchísimas gracias. Don Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué aspecto bronceado y saludable tiene siempre Fernando Paz? Le agradezco. Tus palabras. Es por la vida en la zanja. Su titular esta noche. Mi titular esta noche, pues, parafrasea una frase, parafrasea A. Alcázar Esquiroga cuando en las Cortes de la Segunda República dijo aquello de Frente al fascismo el gobierno es beligerante. Yo he recordado aquí que frente al catolicismo el gobierno es beligerante. Por algo que se ha dicho también. Porque le renta enormemente en términos electorales y porque, como diría también, parafraseando a Borrell, agita a las turbas romanas que depositan los votos en las urnas con el membrete del Partido Socialista. Supongo que a quienes, ondeando banderas de España, pedían el juicio, la condena para Puigdemont, se le considera turba romana. Supongo que también se podrá considerar igual a aquellos que depositen determinadas papeletas en las urnas. Lo que ha dicho la vicepresidente del gobierno es acerca de la injerencia. Me parece absolutamente intolerable. Aquí no hay ninguna injerencia de ningún país extranjero ni nada parecido que es lo que ha querido insinuar. Entre otras cosas porque la iglesia en este caso es parte aludida en el conflicto del que se está tratando. Por tanto tendrá algo que decir y supongo que se le reconocerá el derecho a decirlo en voz alta. Quienes han levantado toda esta cuestión de la exhumación de Franco, que yo sepa no ha sido ni la familia Franco, ni la iglesia, ni el padre Cantera. Ha sido el gobierno del que forma parte la señora Calvo. Por tanto tendrá que aguantarse si el nuncio da su opinión en una entrevista que además, fin, viniendo a cuento porque estaba expresando su opinión. Lo que pasa es que como aquí se trata, en definitiva, de ir de campeones del anticlericalismo, pues el PSOE debería hacérselo mirar un poco. El PSOE tiene parte principalísima en todo cuanto ocurrió en el verdadero genocidio de 7.000 sacerdotes y unos 60.000 seglares durante la Segunda República en la Guerra Civil. Tiene parte principalísima y debería cuidarse a la hora de manifestar según qué asuntos, acerca de según qué asuntos. Recordaba Eduardo antes la persecución de Diocleciano. La iglesia recuerda 10 grandes persecuciones durante la época del Imperio Romano. Ninguna de las 10, ninguna, llegó ni a la cuarta parte de lo que fue la persecución que se perpetró en España entre 1936 y 1939. Y todavía son recordadas en la historia del cristianismo, creo que con justicia, como episodios particularmente terribles y crueles. Efectivamente, la iglesia de hoy es de una cobardía tal, la iglesia en España hoy es de una cobardía tal, que ni siquiera se atreven a evocar aquello. Deberían tener por lo menos un mínimo respeto, digo respeto sencillamente, a la figura de Francisco Franco, que fue quien efectivamente evitó que la iglesia desapareciera. Recordemos que André Unín dijo en plena guerra civil, nosotros hemos resuelto el problema de la iglesia en nuestra zona, sencillamente no dejando en pie ni una. Naturalmente no habló de los asesinatos que se cometían allí, pero efectivamente fueron conocidos de todos ya en su momento. Y después, como digo, podían manifestar un poquito, por lo menos, de respeto a la hora de hablar de la figura de Franco y no esconder la cabeza de una manera miserable como suele nacer. Fernando Pado, muchísimas gracias. Y cerrando mesa, don Julio Ariza, muy buenas noches. Yo me siento especialmente tranquilo por estar a la izquierda de Eduardo García Serrano. Es fácil estar a la izquierda de Eduardo García Serrano. Y llevo las dificultades enormes que va a tener Javi Torres esta noche, porque está a la derecha de Eduardo. El titular era algo así como, mejor sin gobierno que con un gobierno de Sánchez. Podría haber sido un titular más largo, porque coincido con lo que ha explicado Javier Orcajón. Podría haber sido mejor sin gobierno que con cualquier gobierno. Nada de la experiencia reciente, ¿no? El caso belga más que el tiempo de... Vamos, suponiendo que lo que tuvo Rajoy fuera un gobierno, cosa que es mucho suponer. Pero una vez supuesto eso, yo creo que no haya nuevas leyes, que no se dediquen a dar más subvenciones, que no hagan más leyes relacionadas con el género y con esas cosas tan extrañas, pues es muy bueno para todos. Con lo cual, o sea, estar sin gobierno, créanme, a pesar de lo que diga Sánchez, y perdóneme, señor presidente, que le lleve la contraria, estar sin gobierno en España, como en Italia y como en otros países del mundo, llegados a este punto, es mucho más saludable que estar con gobierno. Y como la introducción de Eduardo García Serrano ha durado siete minutos, y ahora no hay para más, la mía es así de breve. Tengo muchísimas cosas que decir esta noche, así que prepárense. Fantástico. Julio Irizza, muchísimas gracias. Hoy, un programa especial dedicado al Club de Amigos de Intereconomía, que llamen todos, que tenemos, perdón, gente para coger los teléfonos, todo lo que podamos. Y entre otros, capitaneando al equipo, Paula Cruzado. Paula, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues estamos aquí ya recibiendo llamadas de teléfono de todas las personas que ya han levantado el teléfono llamando al 911-616-2464. Este teléfono que siempre suena en el Club de Amigos de Intereconomía, sé la hora que sea. Y en esta ocasión, hoy, sí que hay gente cogiendo el teléfono. Decir a la gente que también tiene la opción de darse de alta en el Club de Amigos de Intereconomía a través de nuestra web, que es la que, bueno, seguramente la vayan viendo a lo largo de todo el programa, pero yo se lo voy a explicar, que son dos pasos muy fáciles. Tenemos que meternos en la página de www.clubdeamigos.eltorotv.com y una vez que estemos dentro, en el apartado de Acte Socio. Y ahí, sin ningún problema, pueden ir rellenando sus datos y darse de alta en el Club de Amigos de Intereconomía. Decirles que si no le cogemos el teléfono en el minuto que están ustedes llamando, no se preocupen, porque a lo largo de la noche o incluso mañana, le devolveremos la llamada. Decirles que gracias. Gracias por, bueno, pues llamar al Club de Amigos de Intereconomía y sobre todo por hacerse socios y por ayudarnos. Paula Corzado, muchísimas gracias. A lo largo de la noche, los miembros de esta mesa de hoy del gato irán subiendo a la redacción a recoger las llamadas de todos los amigos que quieran ponerse en contacto con nosotros para entrar en el Club de Amigos de Intereconomía. El primero de la lista es Eduardo García Serrano, me parece. Así que creo que ya te vas, creo que... Todavía no. Cuando estemos en la publicidad, por favor, que si no vas a llevarte el micrófono volando por ahí. Dentro de un instante, Eduardo, entre otros, recogiendo las llamadas del Club de Amigos de Intereconomía. Mínima pausa para la publicidad y a la vuelta vamos con esa vergüenza de cómo han maltratado el Estado a los bomberos, a los militares de la Unidad Militar de Emergencias y Eduardo García Serrano cogiendo llamadas. Hasta ahora mismo. Está harto de pagar abusivamente por sus seguros. Además, siempre escucha negativas, problemas y no le cubren los siniestros desde el Departamento de Seguros de Intereconomía le ponemos solución. Como sus aliados, le ofrecemos los mejores precios de todas las compañías líderes del mercado, asesoramiento gratuito y comparativo entre todas ellas. Y lo más importante, tramitamos todos sus siniestros para que no tenga que pelear con las compañías de seguros llamando a un 902. Nosotros lo hacemos por usted. Llame al 91 032 6947 y le informaremos sin compromiso. Intereconomía, su aliado de confianza. Hay tantos problemas en el mundo, en España, porque resucitar, han resucitado a Franco. Vamos a hacer una queja al Vaticano. Consideramos que ha sido una injerencia importante en asuntos de España. En fin, uno de esos días que a uno le da ganas de ser español para acabar con tanta vergüenza. ¿Qué quiere usted que le diga? Por ejemplo, la de los incendios y cómo se ha maltratado a la unidad militar de emergencias desde el punto de vista político por quienes, bueno, no esperábamos otra cosa, pero también material por quienes deberían haber, en fin, asegurado algo un poquito más digno. Vamos por partes. Lo fundamental, ¿cómo están ahora los incendios? Última hora, Maribel de Jesús. Nos lo cuenta. El mayor incendio de la región en el último siglo. Cuatro días ardiendo miles de hectáreas. En concreto, casi 4.000. El fuego comenzó el pasado viernes en Almorox, Toledo, y muy pronto se extendió por Cadalso de los Vidrieros y Cenicientos. La zona más afectada ha sido la Comunidad de Madrid con 2.500 hectáreas quemadas. Si el fin de semana fueron desalojadas 600 personas, además de animales, ahora podemos decir que todos los vecinos han podido volver a sus casas. En el efectivo han participado más de 500 personas que han contado con medios terrestres y aéreos. La previsión del día es esperanzadora y buena, pero hay que esperar porque todavía no podemos darlo ni por controlado ni por extinguido, por supuesto. No ha sido el único incendio en los últimos días. En Ávila, desde la localidad de Gavilanes hasta Pedro Bernardo, ha acabado con más de 1.000 hectáreas de matorral y pino. Sigue activo, pero con un nivel de riesgo mínimo. Por el contrario, en Tarragona, el incendio que ha arrasado 6.000 hectáreas en Ribera de Ebro ya está controlado. Más de 10.000 hectáreas han ardido en España en menos de una semana. Bueno, incendios como todos los veranos y este con la calora que ha venido tan temprano y lo poco que ha llovido, pues lo que nos queda de verano, porque seguro que pasa. Ahora bien, dentro de lo que es, lo convencional que pase, hay cosas que no deberían ser tan convencionales. Por ejemplo, las palabras del consejero de interior, Miquel Buch, del gobierno catalán, diciendo cosas como esta. Es normal que cuando un país tiene un foc de estas características, nos ayudamos mutuamente con los vecinos, y por tanto, si esticamos al costado de la Emporda, seguramente el Estado francés nos ayudaría, y ahora estamos al costado, digamos, estamos a la Ebre tocando a l'Estat espanyol y por tanto, pues solo ayuda puede ser buena. Cualquier ayuda puede ser buena y creo que a esos españoles que le pagan el sueldo a este señor. En fin, esto era el 27 de junio, siguió el fuego, siguió trabajando la gente de la Unidad Militar de Emergencias, y el 30 de junio, el mismo caballero repetía propósitos parecidos. Los bomberos de la Generalitat han dirigido, han liderado la extensión de un incendi, pero si todo el pronóstico es positivo, pues estaríamos hablando de que se han salvado 14.000 hectáreas. En fin, bueno, vamos a ver, la, la, ¿cómo decir? Obsesión, vamos a esta gente, hoy, ayer, le han montado una bronca enorme en Cataluña, los vecinos, los ciudadanos, en fin, vamos a ver, todo el dinero lo habéis puesto en el soberanismo y en la independencia y esto también hay que pagarlo, es más, es lo fundamental que hay que pagar. Aún así, todavía, insistía el caballero con este, con este tuit. Fuego controlado, los bomberos de Cataluña dan por controlado el incendio de Rivera de Ebro gracias a todos los efectivos que lo han hecho posible. Máxima prudencia, en los próximos días se esperan altas temperaturas. Bueno, la unidad militar de emergencias por su parte publicaba el siguiente tuit, a primera hora de esta mañana todos los efectivos UME que han colaborado en el Rivera de Ebro regresan a sus respectivas bases. Ha sido un placer trabajar junto a bomberos de Cataluña. Estamos muy agradecidos por vuestra acogida y por todas vuestras muestras de cariño y apoyo. Muchas gracias. Es decir, un funcionario del Estado responsable de interior que se niega a mencionar a quien le ha ayudado a apagar el fuego en contraste con un agente que se ha jugado a la vida para apagarle el fuego a ese funcionario de interior. En fin, perdón, Julio está intentando por todos los medios saltar sobre el tema porque es para saltar. Pero atento con lo que viene ahora que es lo que todavía nos va a hacer saltar más. Y es que Raquel Tejero contaba en aquí diario cómo se ha tratado cómo se ha tratado a los miembros de la unidad militar de emergencia. De esto que van a ver es su comida de todo un día. Sándwich, cinco lonchas de chorizo y un bizcocho. Eso es lo que la ración de comida de un militar de la unidad militar de emergencia. Yo no sé si usted tiene fresca la mili pero el ejército tiene raciones de supervivencia que uno lleva encima que bueno, en fin, no es Le Gran Colbert pero está francamente bien para comer y sobre todo alimentan. Eso es absolutamente impresentable. Y esto no ha sido el consejero de interior catalán. A cada cual ha sido. Raquel Tejero se lo ha contado hoy así hace un rato aquí en el informativo de esta casa a nuestra compañera Alba Vila. Vamos a recordarlo. Lo cierto es que estos 10 euros son parte de la dieta que tienen los militares por cada día de desempeño de su jornada laboral. Pero sí que es verdad que bueno, que un sándwich de dos rebanadas y tres lonchas de chorizo, cinco lonchas exactamente, pues a lo mejor no habría que descontárselo a estas personas que han pasado allí 12 horas trabajando. Estas unidades militares han estado desplazadas en cinco territorios españoles y ha habido unas pequeñas variaciones dentro de esas bolsas de comida. Por ejemplo, en vez del bizcocho que les daban de postre, han metido un paquete de galletas. Imagínate, Alba, una persona que lleva 12 horas intentando sofocar un incendio, intentarlo controlando, que tiene una sed terrible que le den un paquete de galletas de postre. Porque efectivamente el dinero se le ha descontrado a las dietas además a los soldados. Bueno, esto tiene un responsable, ministro de Defensa, Margarita Robles, si no recuerdo mal, por muy en funciones que esté. O sea, tenía que estar saliendo ya a pedir perdón y dar explicaciones. Y ahora, Julio, a ver, por partes. Sí, hombre, es para saltar, porque esto no es nuevo. Es decir, es que tenemos todavía en el recuerdo del Piolín. Sí, sí, exacto. Tenemos en el recuerdo lo que hicieron con esos policías que al final no son más que servidores públicos. Un gobierno que está todo el día con la matraca de la precariedad laboral, de las condiciones, de los contratos indefinidos, los contratos temporales, un montón. Y luego, cuando tiene oportunidad de tratar bien a sus trabajadores, los trabajadores del Estado, empezando por los que más se arriesgan, como es el caso de la UME, como es el caso de las guardias civiles, de los policías, de todos aquellos que dejan su vida en servicio de los demás, o los médicos, o las enfermeras, resulta que les maltratan. El otro día comentábamos con José Javier Esparza el caso de AENA, que es una empresa pública con un 51% del Estado, que vas a verles, hay 900 tíos llevando sillitas en el aeropuerto de Barajas que te hacen pasar por Carolina Herrera, por Versace y por Jabugo antes de llevarte a la K86 que está a un kilómetro 300 metros de donde has facturado, como si todos estuviéramos aquí en una edad media de 23 años, y resulta que esos señores cobran 700 euros y son 6 horas y 900 euros y son 8 horas. ¿De qué estamos hablando? Es una empresa que rige el gobierno socialista. Entonces, ¿por qué le exige a usted al panadero de la esquina un salario mínimo, unas condiciones en las que si se le dan de baja de ansiedad y tiene 8 meses a un tío de baja, resulta que no puede contratar a otro y tiene que cerrar la panadería? Y aún peor, construyes tu discurso contra la precarización del empleo y estás cacareando sobre la precarización del empleo. las comisarías de los mozos de escuadra y ver a continuación cómo están los cuarteles de la Guardia Civil, en qué condiciones viven ellos y sus familias. Pero vamos a ver que son españoles de segunda clase. Pero ¿habrá alguien que se ocupe de este asunto alguna vez? Es una cosa realmente lamentable y que haya un gobierno, como dice usted, que haya un gobierno que esté dándoselas de socialista, de redistributor, de lo que usted quiera y trate así a la gente. Pero ¿qué pasa? ¿Que son menos españoles esa gente? La Unión de Veritas de Emergencias ha desplegado estos incendios 725 efectivos. El sueldo de Rufián es de 85.000 euros al año. En fin, calculamos. Fernando Paz. Bueno, y hablando de lo que estábamos hablando, pasa exactamente lo mismo con los sindicatos. Los sindicatos protestan teóricamente contra las reformas laborales, luego en realidad nunca hacen nada contra ellas porque no les interesa. Y son los primeros que tienen un montón de gente contratada con carácter temporal. Pues es que ahí está el OJT y Comisiones Obreras. Es siempre exactamente lo mismo. Es indignante lo que pasa en España con el ejército, con la policía, con la Guardia Civil, el trato que se les da, la situación de precariedad en la que están. Es indignante que unos tipos vayan ahí a jugarse la vida, literalmente, porque en ocasiones no hace falta que evoque el espectro aquel de Guadalajara donde murieron, creo recordar, que 14 bomberos, si no recuerdo mal. Es decir, que estas cosas desgraciadamente matan, se están arriesgando sus vidas por todo. Ya el mismo hecho de ser militar, policía, Guardia Civil, que forma parte del ejército, es un servicio al prójimo que conlleva un cierto riesgo de por sí. Hombre, qué menos que tratarles con un poco de rodearles de una cierta dignidad, consideración. Cuando ha dicho Eduardo lo de las tres rajas de mortadella mohosa, de verdad que no iba muy desencaminado. O sea, esto es un insulto. Esto es un insulto, de verdad. Y cuando se tiene en cuenta además que quienes toman estas decisiones son señores que gozan de todo tipo de prebendas y que tienen unas dietas absolutamente espectaculares, pues la indignación tiene que crecer más. Además, la unidad militar de emergencia no puede, por su propia naturaleza, los políticos no pueden aludir al hecho de que, bueno, esto era, como su nombre indica, digamos, algo imprevisto. Es que es la unidad militar de emergencia. Es que lógicamente tiene que estar previsto lo no previsto, que se va a producir una emergencia. Así es. Pero fíjate que en él... No, no, yo iba primero a recordarle que hoy tenemos día especial. Club de Amigos de Intereconomía y llamen. Hoy hemos abierto el banderín de enganche para todos los que quieran incorporarse al proyecto de garantizar la independencia plena de este grupo de comunicación y la forma de hacerlo es el Club de Amigos de Intereconomía. Y después le iba a dar la palabra a Javier Orcajo y a Javi Torres que le tenían pedido. Pues adelante, adelante, yo voy a ser telegráfico. Quiero recordar dos cosas. La primera, que la gente de allí ha agradecido y mucho la intervención de la UME. La gente de allí, ¿cierto? La gente normal, la gente que ha visto que su casa se quemaba y que se han quemado las cosas que tenía alrededor de ella. O sea, que bueno, que esos esfuerzos se agradecen. La segunda, que hemos ganado algo porque la Generalitat lo que hacía normalmente era no llamar, no autorizar, no pedir la intervención. Si no pides la intervención no van a venir por si ellos a apagarte el fuego. y ahora lo han hecho. De lo cual, hay, digamos, un trasfondo de incapacidad a la hora de sofocar el incendio con las fuerzas que se podían disponer desde Cataluña. De eso es mejor no hablar. ¿Cómo se enmascara eso? Pues a base de política y de decir que el Estado de aquí, de allá, esto es claro, es tradicional que se ayude un Estado al otro, el de enfrente, claro, pero esto no quita porque eso es el Estado vecino, son del Estado vecino. Y respecto a los repugnantes sándwiches de, dices tú chorizo, a mí por el color no me da que eso sea chorizo, pero igual como estaban tan cerca del incendio, sí, bueno, eso es una infamia, se mire como se mire, pero eso depende de la señora Robles, no depende, tú destacas una unidad y su logística va con ella. Y si es así de miserable la logística, bueno, hay que pensar que desde que no está Bono, Bono tenía unas logísticas fantásticas para la gente que estaba destacada en el Líbano, etcétera, tenía unos colegas ahí, siempre en Castilla-La Mancha, cerca de Cuenca, ¿sabes? Tarancó, en esa zona. Sobre todo para las fragatas que venía a Venezuela, que ahí tenía una logística fantástica. Tenía ahí unos asuntos, tuvo algún conflicto con algún bote de leche en polvo podrido y tal, pero oye, que muy bien, que comida no faltaba y en fin, les llevaba de todo, hasta pasta de nietes, española hecha aquí y tal, muy bien, pero desde que no está Bono esto no es lo mismo. Javier Torres. Esparza, has dicho al principio que hay días que es muy complicado sentirse español porque uno siente vergüenza de las cosas que ocurren. Yo creo que lo he dicho al revés, ¿no? Ah, pues yo te lo entendí así. En cualquier caso, me viene igual porque estamos viendo cómo han tratado a los señores de la UME, que en otras circunstancias seguramente Miquel Buch y todos los separatistas los considerarían fuerzas de ocupación y no sé si recordáis, no hace mucho tiempo en el Congreso de los Diputados, Ana Pastor, la anterior presidenta de la mesa del Congreso, recibió con un copioso desayuno a los golpistas con Junqueras a la cabeza basado en tortilla española, en jamón y en vino tinto a los golpistas del 1 de octubre del año 2017. Así es como ellos se tratan. Consideran que Junqueras tiene más cosas en común con Ana Pastor que con el militar de la UME que se está jugando su vida por tratar de apagar un incendio en Cataluña. Así es como tratan a los militares y así es como luego tratan a los golpistas. Yo recuerdo en 1983, yo era jovencito pero me acuerdo porque además me cogió allí, hubo unas inundaciones a finales de verano en el País Vasco. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y recuerdo además en 1983, yo estaba en Santurce, estaba al lado del centro de lo que sucedió y lo vi. Lo recuerdo perfectamente. Estamos en el año 83. Con Jaury y de delegado del gobierno. Sí, señor. Con Jaury y de delegado del gobierno, con don Ramón. Y recuerdo la actitud de la población en aquel año 83 hacia el ejército y la Guardia Civil que estuvo allí y era una actitud de auténtico agradecimiento como corresponde a la que tiene una población con su ejército que lógicamente como también en este caso no pidió permiso para estar allí porque forma parte de su país las zonas en las que han intervenido. Y ahora en Cataluña ha pasado tres cuartos de lo mismo. La gente del común, la gente de a pie está enormemente agradecida a lo que ha hecho la unidad militar de emergencia. Pero los políticos no van a aprovechar esto. Este caudal de buena voluntad que cada vez que el Estado está allí presente en una acción, digamos, positiva despierta entre la población. Y el Estado va a volver a abandonar aquello otra vez como lo viene haciendo durante todo este tiempo en un acto de flagrante traición a la unidad de España. Este es el hecho. Y solamente una presencia temporal de una unidad militar ha levantado unas simpatías enormes entre la población que no está abandonada por ese país al que se le está echando las culpas y se ha convertido en chivo expiatorio de todos los males de Cataluña. Lo que suscita a un militar no lo suscita a un político. No, sin duda. Don Julio Ariza, ¿qué estamos haciendo hoy en este programa? Estamos tratando de conseguir que haya una televisión en España que hable con total libertad que dé cancha a las opiniones variadas y plurales de los españoles pero que sostenga una línea editorial muy clara muy franca y muy conocida por sus espectadores porque no les vamos a sorprender con nada de lo que aquí defendamos ni digamos. Si conseguimos que esta televisión en vez de necesitar que la paguen las compañías del IBEX consigue que viva de sus espectadores como hacen los periódicos que viven de los que compran en el periódico o como hacen en Estados Unidos muchos medios de comunicación que viven de los que quieren ese medio de comunicación porque les interesa que esas ideas queden reflejadas en los medios. Si conseguimos que los espectadores de Intereconomía hagan sostenible esta televisión sostengan ellos esta televisión pues nos darán un espacio a ellos y a nosotros de independencia y de libertad extraordinarios y será además una acción pionera en todo el mundo en una televisión en el mundo de la televisión será la primera televisión que sea capaz de vivir de sujetarse de sostenerse por sus propios espectadores eso es lo que estamos haciendo esa televisión que nos puede ayudar a muchas cosas necesita cierta musculatura por ejemplo a que nadie o apenas nadie se ha enterado de que este fin de semana en las playas catalanas de Gerona hasta el sur el desembocador del Ebro avionetas fletadas por Onium Cultural llevaban una estela que decía lo volveremos a hacer claro está en catalán o turnaremos a fe bueno pues lo volveremos a hacer ya saben que el golpe de estado pues si esto hubiera sido un fantástico reproche que esta casa pudiera haber hecho este fin de semana para que a Sánchez no se le ponga la cosa tan facilita y alguien le haga a él también el reproche de decir oye que están anunciándolo en las playas que lo ve todo el mundo o yo que sé a lo mejor alguien nos quiere ayudar a oponernos a eso pues yo que sé haciendo toallas con marchena para llevar a la playa y que la gente pueda expresarse libremente mira te voy a poner un ejemplo de este fin de semana yo hablé con el director de producción nuestro y de realización y el jefe de la tele y le llamé y le dije oye Alex podemos poner un tíker era la semana que se celebra esto que llaman el orgullo gay ¿podemos poner un tíker muy sencillo todo el día en la promoción que diga las escenas soeces y degradantes en las calles de Madrid hacen no recomendable la visita a la capital acompañados de niños pequeños y vamos a poner ese tíker que sepan nuestros amigos organizadores del orgullo gay que íbamos a poner ese tíker porque entendíamos que era un aviso a la población menos informada para que no vinieran con criaturas y vieran las cosas zafias y degradantes que se podían ver estos días en las calles de Madrid y que constituirían un delito en las calles de cualquier país civilizado del mundo pero aquí bueno pues en virtud de la cobardía absolutamente enciclopédica junto con la ignorancia de nuestros políticos hace que sean capaces de bueno de mantener un asunto en esta ciudad financiado por el poder por el gobierno vamos por el dinero de todos que es simplemente impresentable y que no haya nadie en los medios nadie nadie es nadie en los medios ni en los entre los políticos que salga a decir oiga que esto no se puede hacer en la calle que esto no se puede hacer en la calle lo entienden esto no se puede hacer ustedes no están reivindicando ningún derecho que está absolutamente reconocido en la constitución española absolutamente reconocidos todos los derechos en la constitución española eso es lo que hay por eso sobre todo que han empezado a salir argumentarios como por ejemplo es que eso deja mucho dinero en la ciudad hombre la droga y la droga y la droga ni te cuento no lo bastantes de Gary Baker cuando está ese argumento definitivo en fin bueno ni Escobar para recordar que los principios tienen importancia y sobre todo para asegurar que se pueden defender en fin sin tener encima permanentemente la espada de Damocles de la no supervivencia tenemos hoy este programa especial ahora mismo está Eduardo García Serrano atendiendo las llamadas de los espectadores que quieren unirse al club de amigos de Intereconomía 916162464 dentro de un instante nos vamos con Eduardo a la redacción ahora le vamos a sintetizar en unos pocos segundos lo que nosotros queremos hacer lo que somos miren noticias sin Tereconomía de lunes a viernes a las 8 y media noticiario 1936 no se lo pierda buenas noches y bienvenidos a Debería Ser Noticia un programa en el que vamos a tratar asuntos silenciados por los grandes medios de comunicación asómate al mundo del dinero y seguro y seguro que sales ganando de lunes a viernes tienen una cita con la redacción abierta a las 12 y media de la mañana y a las 6 de la tarde si está harto de la corrección política este es su programa les espero ¡Gracias! El mejor análisis de la actualidad de lunes a viernes desde las 10 menos cuarto hasta las 12 de la noche en el Gato Arabia Esto es lo que somos esto es lo que hacemos y lo que queremos es que usted lo haga con nosotros y para eso está Eduardo García Serrano en este momento con Paula Cruzado arriba nuestro set de redacción Paula buenas noches Muy buenas noches pues aquí estamos con Eduardo García Serrano que la verdad es que la noche está repleta de llamadas decirle a la gente que un poco de paciencia que vamos poquito a poco correspondiendo a todas y voy a ver si puedo interrumpir a Eduardo un momentito a ver si porque está hablando con una persona bueno Eduardo ¿qué tal va la noche? Espera un momento amiga que mire en este momento vamos a salir en la tele la voy a saludar para que vea usted que estamos en directo y que es verdad pues mira va fenomenal estoy hablando con una señora de la coruña que acaba de apuntarse con 200 euros anuales para el club de amigos pero hasta este momento ahora sigo hablando con usted amiga hasta este momento he hablado con gente de Valladolid de Toledo de Bilbao de Pamplona de Palma de Mallorca de Murcia y de Albacete hay que decir que el oyente que nos ha llamado de Bilbao no lo digo por usted señora que se ha apuntado con 200 euros pero ya sabe que los de Bilbao pues son los más chulos del planeta entonces se ha apuntado con una cuota un oyente magnífico de 400 euros y un paisano de Pamplona bueno pues 100 euritos no está nada mal el de Valladolid con 300 euros al año el de Toledo 50 euros al mes el de Palma con 30 euritos al mes el de Murcia con 60 euritos al mes el de Albacete 20 euritos al mes y esta señora de la coruña con la que en cuanto me dejéis en paz volveré a hablar con ella ya te dejo decir 200 euros al año pues decir José Javier que el teléfono no para no para vamos a dejar a Eduardo que termine la llamada decir que cada uno puede ayudar con lo que bueno pues con lo que su economía le permita ayudando a esta casa para bueno para seguir hacia adelante el teléfono no para la gente ya se ha empezado a dar de alta así que sigo animando a todo el mundo a que bueno nos llame a ese teléfono que ven en pantalla el 916162464 y si son hábiles con el internet a través de nuestra página www.clubdeamigos.eltorotv.com en el apartado siempre de acte socio muchísimas gracias seguimos cogiendo llamadas gracias Paula hasta dentro de un rato que volveremos a hacer una conexión y esta vez será Javier Orcajo quien vaya a recibir las llamadas de nuestros de nuestros amigos vamos a barrer Eduardo verás mínima pausa para la publicidad y así da tiempo de base que Javier se marche para arriba a la redacción que baje Eduardo porque hay muchas cosas de que hablar la investidura de Pedro Sánchez para empezar que es la que nos tiene a todos con el alma en vilo bueno los detalles después publico hasta ahora mismo buscas ahorrar en tus facturas de luz y gas pero no sabes cómo acertar Aldro te lo pone fácil hemos creado para ti el simulador Code2Easy entra en el torotv.aldroenergia.com y comprueba por ti mismo cuánto puedes ahorrar contratando tu energía con Aldro o también puedes llamar al 91 193 1600 pásate a Aldro ellos se encargan de todas las gestiones del cambio de forma fácil y rápida sin cortes y totalmente gratuito llama a 91 193 1600 y comienza a ahorrar desde ya con la nueva tarifa el torotv de Aldro Energía además si tienes negocio también tenemos grandes condiciones busques lo que busques Aldro es tu energía crecemos contigo empresa colaboradora del grupo intereconomía Hay tantos problemas en el mundo en España porque resucitar han resucitado a Franco Vamos a hacer una queja al Vaticano consideramos que ha sido una injerencia importante en asuntos de España Hoy día especial en el Gatolagua hemos abierto el programa al Club de Amigos de Intereconomía a todos los que quieran sumarse a este proyecto de independencia profesional que es esta casa teléfono ahora mismo está Eduardo García Serrano que deja de tener llamadas Javier Orcajo se ha marchado a coger el teléfono a bajar Eduardo aquí al plató a seguir con el programa y ustedes pueden estar llamando todo el tiempo porque hay más gente evidentemente cogiendo teléfonos vámonos a la actualidad política del día uno la investidura del presidente del gobierno mañana Pedro Sánchez llamará por teléfono a la presidenta del Congreso en una llamada que los medios adictos al poder por decirlo así han rodeado de una especie de ceremonia una cosa muy llamativa casi una liturgia al final lo que van a hacer es ponerse unas fechas y las fechas ya sabemos que no van a dar en principio una mayoría en primera vuelta en primera votación en las cortes el PP ya he dicho que no evidentemente no va a apoyar a Sánchez Ciudadanos que tampoco y bueno vamos a ir por partes Pedro Sánchez que dice esto las causas sobrevenidas de mi presencia aquí en Bruselas en el día de mañana justifican que lo que vaya a hacer sea una conversación telefónica con la presidenta del Congreso creo que mi deber como presidente en funciones del gobierno de España es estar en el Consejo Europeo defender los intereses de España tratar de conciliarlo con mi doble condición también de candidato a la presidencia del gobierno y cumplir con los plazos que me he dado de que haya una investidura en el mes de julio por tanto mañana se sabrá la fecha de la investidura mañana se verá la fecha de la investidura eventualmente bueno mientras tanto Pedro Sánchez sigue con un problema y es que alguien tiene que votarle y ahora veremos las maniobras que ha estado haciendo en estas últimas semanas lo que ya sabemos es la posición del Partido Popular que bueno quizá no hacía mucha falta explicarla pero hoy lo han hecho tanto Casado como Aznar vamos a escucharlos siempre estaré dispuesto a ayudar en esa tarea de fondo que es la que verdaderamente importa pero no cooperaré ni activa ni pasivamente para que el Partido Socialista siga igual creo que mi tarea y la de mi partido es muy clara reconstruir el pilar derecho de nuestro sistema y señalar el camino para la reconstrucción del pilar izquierdo animando a que se haga eso es lo que estoy haciendo eso es lo que mi partido está haciendo el Partido Popular ha cometido errores sin duda pero nunca ha actuado deliberadamente para apartar del juego político al Partido Socialista jamás y jamás lo hará mientras yo sea presidente pero una cosa es no querer apartar del juego al socialismo y otra aceptar el cambio de reglas del juego que el socialismo quiere imponer los juegos tácticos tienen que tener un límite y no estamos para estas diversiones y el que tenga que negociar que negocie eso que se llama el free rider el viajero sin billete no tiene mucho recorrido en la política democrática Pablo es una garantía del liderazgo el único que puede construir más pronto que tarde una alternativa real a la izquierda y tengo la impresión de que esa idea a la vista de los acontecimientos está arraigando cada vez con más fuerza en el electorado es muy interesante lo que ha dicho Pablo Casado de reconstruir el pilar derecho porque a lo que se va es lógico que sea su posición claro a la reconstrucción del bipartidismo imperfecto como lo hemos conocido hasta ahora en España es verdad que la alternativa al bipartidismo que desde el punto de vista de la representación popular sería mucho más completo evidentemente están encontrándose con problemas importantes que es lo que está ocurriendo ahora con los pactos locales del centro derecha fundamentalmente porque la crisis de ciudadanos ha influido de tal manera en los pactos concretos sobre la gobernación concreta de entidades municipales autonómicas etcétera que lo ha complicado todo muchísimo hoy publicaba el mundo una encuesta de estas que aparecen de repente como para decirle a la gente lo que tiene que hacer que es muy divertida que se arrepiente de lo que votó usted en las generales y lo interesante es que los más arrepentidos que hemos visto antes en el anterior son los de Vox hasta un 22,3% de los votantes de Vox según me equivoco perdón ciudadanos que los de Vox no nos arrepentimos estamos bien aquí con la madre mía con la varilla hasta el 22,3% de los votantes de ciudadanos se manifiestan arrepentidos de lo que votaron en las generales bueno en fin a ver perdóname ¿puedes dejar eso puesto por favor? sí incluso puedo declamarte a ver los del PP suman 5 más 95 100 los del PSOE 5 más 95 100 los de Unidas Podemos 7 más 93 100 los de Vox 3,7 más 75 78 está bien eso no sabe no conteste hay un montón de gente de Vox que no sí porque luego hay una tercera opción que no sabe no contesta qué curioso y los que menos se arrepienten o sea los que dicen que los que vamos son los de Vox son los de Vox 3,7% menos incluso que los del PSOE es difícil no arrepentirse de haber votado al PSOE hay que tener coraje ¿quiere usted una razón para arrepentirse de haber votado al PSOE? escuche a la ministra Montero ministra de Hacienda hoy mismo en unos cursos de verano vamos a escuchar nunca se ha demostrado que una bajada de la contribución se traduzca en un estímulo económico o en una mayor capacidad recaudatoria se trata de un mantra que se repite de manera machacona durante las campañas electorales además parece que la fiscalidad a la baja es lo que está de moda y no hay progreso posible si no hay justicia social y una frase concreta que no queda recogida en este texto que tiene evidentemente unos límites concretos que es hay que acabar con el mantra de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos es decir señora ministra que mi dinero donde mejor está es en su bolsillo ¿no? bueno pues esto es el partido de todas formas Montero no era muy distinto de Montoro en este asunto de la forma que bueno en fin investiduras señoras y señores Fernando Paz ¿tú cómo lo estás viendo? yo lo estoy viendo que al final esto como decía que él va a dar un giro total de 360 grados se van a llegar al mismo sitio en el que estábamos porque me parece a mí que no hay más no hay más será que la que arde y las mayorías solo se van a poder constituir para la investidura como está previsto lo que sí me parece interesante es el impacto que eso está teniendo en algunos partidos y fundamentalmente en Ciudadanos ese arrepentimiento de más de un 22% es una cifra asombrosa desde el 28 de abril han pasado dos meses de tiempo y 22% de gente que se ha arrepentido en votar a Ciudadanos es muy llamativo Ciudadanos tiene una indefinición la veleta naranja que ya es proverbial y es lo que le ha permitido en gran parte crecer pero eso que es su fuerza por un lado también es su debilidad por otro y al final genera unas tensiones en el partido que les llevan a escenificar algunas cuestiones algunas situaciones verdaderamente grotescas como la que hemos visto no hace muchas fechas entre los fundadores de Ciudadanos y las ambiciones personales de Javier Rivera no obstante no olvidemos que en España los partidos son los vehículos de las ambiciones personales de determinados personajes por tanto tampoco hay que hacerse de nuevas con el tema de Rivera yo creo que el gran problema en España desde hace mucho tiempo es que la izquierda esté en manos de un aparato que se llama Partido Socialista Obrero Español que es una desgracia que nos ha caído tenemos dos desgracias históricas una es el anticiclón de las Azores y otro es el Partido Socialista Obrero Español el primero es inevitable pero el segundo pues verdaderamente es una cuestión de auténtica mala suerte no hay una izquierda en Europa de peor calidad no hay una izquierda en Europa tan antinacional o por lo menos que hegemonice el espacio de la izquierda tan antinacional como es el Partido Socialista Obrero Español que estemos pensando en a ver cómo se constituye una investidura y que en ese pensar cómo se llega a la investidura estemos dando por descontado que quienes quieren destruir la nación van a ser los apoyos más seguros del gobierno de la nación es verdaderamente para llevar no sé muy bien a qué si al país entero o a la clase política o al gobierno o a todos juntos al psiquiatra Eduardo García Serrano porque aquí efectivamente la gran cuestión está en si se verifica que Pedro Sánchez tiene ya hecho el pacto con el PNV Esquerra etcétera bueno si me permites José Javier estoy de acuerdo de la cruz a la fecha con lo que acaba de decir Fernando Paz sobre el Partido Socialista Obrero Español pero yo le añadiría un desarrollo más que él ha apuntado ese partido tiene un apoyo en las urnas verdaderamente increíble después de los nueve meses de infierno que nos dio Pedro Sánchez después de ganar la la moción de censura vamos a las urnas y ese partido que tú has definido perfectamente y al que yo añadiría no lo voy a hacer algún adjetivo más pues te lo agradezco mucho resulta que resulta que vamos a las urnas nueve meses después de ese infierno y saca bastantes más diputados de los que ya tenía si vamos a elecciones allá para el mes de noviembre a mí no me cabe la menor duda de que ese partido que cuyo líder está convencido que España es una nación de naciones cuya ministra de hacienda que yo no sé donde se ha licenciado o doctorado en la facultad de ciencias económicas de Mao Zedong o de o de o de en fin o de en la universidad o de Lenin vamos a ver mire usted señora ministra lo acaba de mostrar primero lo demuestra la historia económica pero es que recientemente lo acaba de mostrar Trump ha bajado impuestos y ha creado 6 millones de puestos de trabajo 3,5% de paro Eduardo 3,5% de paro pero que que está diciendo esta desgarramantas de ciencias económicas que no está demostrado que bajando impuestos se acelere se active el círculo virtuoso de la economía la gente tiene más dinero en el bolsillo se genera más trabajo se genera más actividad económica y por lo tanto va pagando menos impuestos al final se recauda más o sea que y si son tan chulos que le cobren a Google y a Netflix que pagan 3.000 euros al año no lo verás pero hombre que les cobren a los americanos tan chulos que son y luego se bajan los pantalones en rota y en todas partes esto es el gobierno que padecemos que sigue teniendo y lo acaba de demostrar hace un mes y medio o dos con la retirada de la fragata de escolta de la Abraham Lincoln siguen teniendo esa mentalidad de cantina de colegio mayor progre y entonces bueno pues retiramos una fragata el contrato de Navantia eso con los vientos alíseos todo esto ha empezado fíjate no sé si puedo hablar por favor con lo de Aznar diciendo unas cosas maravillosas pero vamos a ver lo importante es que la derecha le gane a la izquierda ¿para qué? si la derecha le va a ganar a la izquierda para hacer peor lo que hace la izquierda no vale la pena lo que hizo Montoro que no nos pidan a los demás que apoyemos eso ¿para qué va a ganar el PP? ¿para seguir no haciendo nada en Cataluña y que el Estado no exista en Cataluña? ¿para eso va a ganar el PP? ¿va a ganar para hacer las mismas leyes en el tema de la ideología de género que el Partido Socialista o peores? ¿para eso tiene que ganar? ¿para qué tiene que ganar? que nos diga Aznar ¿para qué tiene que ganar? ¿y qué va a hacer cuando gane? pues claro al final estamos siempre en lo mismo si nosotros también queremos que ganen la gente que proponga determinadas cosas y todo el mundo sabe cuáles son esas cosas pero si cuando ganan no hacen ninguna de ellas desactivan a la población para que la población tampoco proteste y como la población de derechas no está subvencionada como los que estaban hoy en Madrid a entrar con las pancartas pues no hay nada que hacer Javier Torres ¿cómo hablamos de las pancartas? ¿habrá pacto de investidura puesto? o sea ¿pre-pacto o no? yo creo que no que iremos a septiembre hoy están barajando la fecha del 23 de julio como la votación de la primera la primera votación de investidura y seguramente iremos a septiembre como poco porque Sánchez desde el principio y todo el Partido Socialista han estado estirando la cuerda hablando de ese gobierno de cooperación directamente mofándose de Pablo Iglesias y no de gobierno de coalición que es lo que le gustaría a Podemos y recordemos también las cosas que decía Pablo Iglesias cuando salía del primer encuentro con Pedro Sánchez decía bueno espero que no me haya engañado el señor Sánchez o sea se fue allí sabiendo realmente que sí le había engañado que en ningún momento si me dejas un apunte sobre lo que acaba de decir para que termine Javier que en ningún momento concebía el Partido Socialista que alguien de Podemos y en concreto Pablo Iglesias esté dentro del Consejo de Ministros recordemos también que para ser ministros hay que jurar y se jura la confidencialidad no filtrar nada de lo que ocurre los viernes tras la reunión del Consejo de Ministros yo creo que lógicamente si está ahí dentro Pablo Iglesias seguramente que hará política y filtrará las cosas que vayan sucediendo en el gobierno a su antojo a mí es que yo me quiero matricular en la Facultad de Ciencias Económicas de Pablo Iglesias atención en cinco años de trabajo si se le puede llamar trabajo a lo que ha hecho Pablo Iglesias en cinco años de trabajo ha pasado de vivir en un piso de protección oficial en Vallecas y tener una nómina modestita de profesor adjunto lo que fuera en Ciencias Políticas a vivir en la dacha del Conde Bronsky en Galapagar de un millón doscientos mil euros cinco años a ver queridos telespectadores ¿conocen ustedes muchos españoles que en cinco años de trabajo cinco años de trabajo puedan comprarse una dacha de un millón doscientos mil euros? Ni Amancio Ortega los que llevan sillas de ruedas para Aena en el aeropuerto en la T4 no se da por que no más seguro con setecientos euros al mes no se la cojo ¿cuatro? ¿cuatro? Estamos le recuerdo hoy de jornada abierta a los amigos del Club de Amigos de InterEconomía recibiendo todas sus llamadas de gente que se quiera incorporar al club que es un instrumento para convertir este grupo en algo que garantice su entera independencia ahora somos enteramente independientes pero eso hay que garantizarlo no nos lo va a garantizar ya podéis imaginarse el poder político el poder financiero no pero los espectadores sí que pueden garantizarlo y para eso precisamente sirve el Club de Amigos de InterEconomía llamen a Estaduador García Serrano está hace un ratito recibiendo las llamadas está ahora arriba Javier Orcajo con Paula Cruzado recibiendo las llamadas de nuestros espectadores Paula buenas noches de nuevo pues muy buenas noches José Javier seguimos aquí con un aluvión de llamadas decirle a la gente que gracias que tenga paciencia que tenemos muchas en espera ahora está Javier Orcajo aquí cogiendo el teléfono y la verdad es que bueno no para de sonar levanta una vuelve otra decirle a la gente que gracias que nos sigan llamando al teléfono que aparece en pantalla que es el 916162464 y sobre todo a la página web para que aquellas personas personas que bueno pues que sean más hábiles y que lo sepan hacer o no quieran esperar a una llamada de teléfono lo pueden hacer en clubyamigos.eltorotv.com y en la barra actes socio voy a intentar interrumpirle un pelín a ver si si me cuenta un poquito cómo va y con quién ha hablado un segundito un segundito ¿Javier? mensual, trimestral semestral, anual me puede mantener la línea un momentito mientras tanto atiendo a la compañera para estamos saliendo ahora mismo en la tele estamos en antenas estamos saludando pero un momentito no me cuelgué un segundo nada más cuéntanos cómo va la noche bueno la noche va pues a tope a tope fíjate tengo llamadas yo creo que tengo más llamadas tengo una llamada muy emotiva desde el camp de Tarragona alguien muy agradecido a la UME y que dice que es una pena que se hayan ido con esta sensación que siente vergüenza ajena de cómo hayan podido sentirse tratados pero que están encantados y que nos envía 100 euros y la idea de que hay muchos catalanes que quieren ser españoles Zaragoza adelante esto es un horno pero adelante no importa Cuenca nos han llamado desde una gasolinera y restaurante en Cuenca desde Sevilla hay que seguir así dice entre todos podemos cambiar este país y tiene razón llamadas de media asturias de Llanes de Gijón de Oviedo Marcelino desde Oviedo nos ha llamado gente que ya era socio del Cudamigos pero ha querido incrementar su cuota también tenemos eso desde Coruña muchos recuerdos viva España de Cataluña fíjate tengo más llamadas en este ratito de Cataluña a lo mejor porque dice vamos a ayudar al paisano que de Madrid al Coventa hacia Lineal al Jete la Roza el Brunete de muchos lugares una llamada desde Francia desde Limoges alguien que sigue por el Toro TV el gato cada noche me ha dicho bueno si lo pueden ver a través de internet es verdad y desde Cataluña desde Badalona lamentando pues lo que en fin lo que le pasó a su alcalde Casteldefels desde Barcelona dice vivo en el barrio de Gracia estoy rodeado de Indepes y de Ocupas nos ha mandado 150 euros desde el barrio de Gracia este comunicante y dice que escucha Intereconomía Bajito como si fuera Radio Pirenaica tú de eso no te acuerdas pero hubo un tiempo en España en que la gente de la izquierda prohibida pues escuchaba Radio Pirenaica y dice yo tengo que hacer igual porque todos son Indepes y Ocupas en mi finca bueno interesantísimo pues te voy a dejar terminar el alta y decir a la gente que la verdad es que nos están llamando desde todas las partes de España como ha dicho Xavier y nada te dejo para seguir cogiendo el teléfono que las llamadas no paran en el buzón de voz decir a la gente que muchas gracias y que siga llamando que nos encanta recibir sus mensajes Paula Cruzado muchísimas gracias ahí pues sabe usted pues sus llamadas en nuestro teléfono 916162464 y nuestros compañeros Javier Orquejo incluido en breve bajará Javier subirá Javier Torres luego Fernando pasa a recoger las llamadas de todos los que quieran sumarse con nosotros a este empeño de garantizar la independencia de este medio de comunicación para poder hablar con tranquilidad sobre cosas como por ejemplo Madrid Central que ha sido el follón del día no solo en Madrid porque al final lo que aquí pasa pues eso rompeó las de las Españas famoso que decía el clásico vamos a ver Almeida anuncia moratoria de Madrid Central es decir que de momento no pasa nada hasta que empiece a pasar y cuando empiece a pasar ¿qué es lo que empezará a pasar? no lo sabemos por eso la moratoria pero de momento el pollo ya está montado Martínez Armida dice esto lo que pensamos es que nosotros nos hemos dado un plazo de tiempo para poder evaluar las consecuencias de Madrid Central y para poder determinar cuál debe ser el modelo que se debe aplicar de manera efectiva para luchar por una movilidad sostenible contra la contaminación pero también para que la movilidad de los madrileños esté dignamente garantizada y en la medida de lo posible los comerciantes no tengan que sufrir las pérdidas que están sufriendo eso es lo que nosotros vamos a evaluar en estos tres meses por cierto cuestión no muy distinta de lo que tuvo que hacer el anterior equipo de gobierno que por sus chapuzas y por sus errores tuvo que anular seis mil multas porque era incapaz de poner un sistema de detección de multas que fuera verdaderamente eficaz tan chapucero como que todavía tampoco están las pantallas de parking que informan a aquellos que van en sus vehículos para entrar en Madrid Central si van a tener plazas o no van a tener plazas con la incertidumbre que se les genera porque todos sabemos que si no entran en los parques por cualquier cosa serán multados bueno bien y ahora balance y prospectiva Juan Pérez Noya muy buenas noches ¿qué tal? buenas noches Javier bueno vamos a ver un poquito efectivamente el balance de esa retirada o de esa moratoria de Madrid Central siete meses después como decimos Madrid Central está en el aire porque fue el pasado mes de noviembre de 2018 cuando este perímetro comenzó a funcionar para convertirse en una zona de bajas emisiones pero hoy el día 1 de julio arranca la moratoria ¿qué significa esto? pues que a partir de hoy 1 de julio hasta el 30 de septiembre comienza efectivamente comienza un periodo de tres meses en total en los que acceder a estas zonas de bajas emisiones no conllevará multas pero sí avisos a aquellos conductores que traspasen la doble línea roja establecida en la calzada y que delimita este espacio de Madrid Central es decir nos libramos de pagar esa sanción de 90 euros en este área que ya decimos abarca 500 hectáreas y sobre la que pesaba una normativa exigente para reducir los altos niveles de polución de la ciudad el plan de Manuela Carmena solo permitía acceder a vehículos eco de cero emisiones con el distintivo medioambiental de la DGT BOC pero no conllevará ahora mismo después de esta moratoria para nadie la penalización administrativa y para evitar que todos los turismos accedan a este área desde Cibeles han reiterado la necesidad de que los madrileños continúen utilizando el transporte público mientras que esté en vigor la moratoria se llevará a cabo el esfuerzo un refuerzo mejor dicho perdón de la empresa municipal de transportes y también de Bicimaz ¿cómo se han vivido en la mañana de hoy estos problemas después de estos cambios en Madrid-Centiano? bueno pues si ustedes utilizaban el GPS para intentar acceder a este área habrán visto que han vuelto los atascos sobre todo a la Gran Vía en concreto en este eje donde se han vivido un 5% más de atascos y todo ello contando que muchos madrileños ya han cogido sus vacaciones de verano y en este eje precisamente quizás algunos han responsabilizado de esos atascos a la manifestación a la concentración a la protesta de algunos activistas de Greenpeace que como vemos se han encadenado o se han atado entre ellos en el acceso a Madrid Central desde la zona de Cibeles subiendo hacia Alcalá y hacia la Gran Vía José Javier Juanma Perenoia muchísimas gracias vaya jaleos gracias Juanma buenas noches bueno ¿quién ha votado a Greenpeace? para que se arroguen la representación o sea vamos a ver llega a la izquierda esta simplona y coge y pone en marcha un sistema que era completamente ineficiente con una falta de profesionalidad y de rigor que es asombroso porque es que había que mandar un correo electrónico si invitabas a alguien a cenar a tu casa para que pudiera entrar en la zona de Madrid o sea ¿de qué estamos hablando? con la matrícula del coche o sea imagínese el pobre Albert Rivera invitando a Santiago Abascal viviendo ahí al lado de las Cortes y todos sabiendo que ha invitado a Abascal porque está la matrícula del coche yendo a casa de Rivera pero ¿de qué estamos hablando? o sea es una broma y hicieron Madrid Central y los demás pues nos callamos oye gobiernan ellos han ganado las elecciones ponen Madrid Central oye pues a callar y efectivamente nos callamos tenemos a Madrid lleno de bicicletas y de patinetes parecía que era muy importante llevar el casco si iba a ser una moto si iba no sé qué ahora quería casi ponernos el casco en el coche pero patinete y bici que deja dinerito la bici al ayuntamiento ahí no hace falta casco no se preocupe puede ir con la bicicleta a 50 por hora sin casco sin casco llegan ellos perdón llega Almeida el pobre Almeida toma una medida que dice oye vamos a estudiarlo bien vamos a hacer bien las cosas pues vienen unos tíos macho que yo no sé en qué trabajan yo recuerdo la anécdota de Gregorio Marañón Moya que era un jurista diplomático y político español muy reconocido muy conocido que estaban ¿os acordáis las reuniones estas de Franco cuando los miércoles recibían el pardo a determinadas organizaciones e instituciones? pues contaba Alfonso Ucía una anécdota que yo me tronchaba dice que entraba entraba el protocolo dice a continuación nos visita el presidente director del Instituto de Cultura Hispánica presidido por Gregorio Marañón Moya entraba Marañón Moya con 15 tíos detrás se ponían allí Franco en frente querido excelentísimo señor el Instituto de Cultura Hispánica que tantos y variados servicios ha prestado a la cultura y se iba salía el protocolo otra vez y a continuación visita a su excelencia el presidente de la Cruz Roja de España don Gregorio Marañón Moya entraba Marañón con 15 tíos de la Cruz Roja de España que tantos y tan variados se iba otra vez a continuación el presidente o el decano del colegio de abogados de Madrid don Gregorio Marañón Moya entraba dice que Franco se le acercó y le dijo Marañón perdone usted que trabaja Marañón yo los de Greenpeace les decía lo mismo pero vamos a ver cómo podéis estar todo el lunes que hemos estado otros desde las 7 de la mañana yendo de un sitio para otro currando todo el día cómo podéis estar con una pancarta desde primera hora pero quién nos paga yo o sea y pueden sentarse para ponerse enfrente a los que han ganado legítimamente las elecciones y están gobernando y eso está bien y eso abre todos los telediarios porque no abren los que están enfrente del ministerio de sanidad en recoletos que hay un montón de tiendas de campaña y no salen en ninguna parte que son los que han echado de sus pisos eso no sale mañana por favor vayamos con las por lo menos nosotros con las cámaras para sacar eso porque es que esto es una cosa disparatada Fernando Paz bueno hay una serie de organizaciones que se autoarrogan la representación de una serie de colectivos sin que efectivamente nadie les haya votado es decir el lobby LGTBI tan de moda estos días tan presente estos días no ha sido votado absolutamente por nadie pero según ellos son los representantes de todos aquellos que tienen tendencias o orientaciones de ese tipo y con Greenpeace pasa lo mismo Greenpeace es el defensor del ecologismo pero es que aquí estamos ante una cuestión que a mi entender es capital estamos ante un hecho religioso el ecologismo es una religión y es una religión de sustitución y además es algo confesado por ellos no hay más que leer a James Lovelock por ejemplo que es exactamente lo que está proponiendo a la izquierda que es curioso hablaba antes Julio de la izquierda como esta izquierda simplona y tal la izquierda ha sustituido ya lo sabemos la defensa del la proletaria del trabajador nacional etcétera por otra serie de cosas y ahora mismo estamos viendo como desde la izquierda no solamente es que se haya abandonado la causa digamos de los más desfavorecidos sino que el carácter religioso del hecho ecológico hace que incluso se penalice a aquellos más desfavorecidos por parte de la izquierda porque todo esto lo que hace es ir penalizando a los coches diésel a los coches antiguos a los que se les están imponiendo unas tasas que están haciendo en fin inviable tener un coche de este tipo y está repercutiendo sobre aquellos que tienen una capacidad económica menor porque lógicamente nadie tiene un coche antiguo los que tenemos coches antiguos no es por afán coleccionista es porque no nos queda más remedio es porque tenemos coches viejos efectivamente no es que es un coche antiguo un coche de colección sino bueno ese ecologismo que es una religión ha servido por ejemplo de manera oficial en China para justificar la política de aborto obligatorio es que el gobierno chino cuando ha tenido que justificar esta política lo ha hecho en términos de que un menor número de niños y por tanto un menor número de población emite menos contaminación en la atmósfera esta ha sido la digamos la excusa o en fin la argumentación del gobierno chino pero me gustaría decir una cosa que me parece lo más importante contaba Julio la anécdota de Gregorio Marañón y lo que le decía Franco pero usted ¿de qué trabaja? bueno estos ¿de qué trabajan? estos trabajan lógicamente para Greenpeace ¿y quién financia Greenpeace? en Europa es muy difícil saber quién financia Greenpeace en su web lo ponen pero no explican cómo porque en Europa no hay ninguna legislación que les obligue a poner negro sobre blanco cuáles son sus fuentes de financiación pero en Estados Unidos sí están obligados y además de forma detallada y a poner en qué consiste cada una de las donaciones y las donaciones a Greenpeace vienen fundamentalmente de gente como Ted Turner de gente como Rockefeller de gente como la fundación de Paul Getty de agrupaciones como General Motors es decir de gente que está vinculada a la industria del petróleo y a la fabricación de automóviles y de vehículos en general esta es la gente que está financiando a Greenpeace en Estados Unidos por un monto de millones de dólares de varios millones de dólares en los últimos 8 o 10 años desde el año 2010 al 2017 que es de donde se tienen datos son los que están financiando a Greenpeace Greenpeace es una gran mentira una gigantesca mentira hoy tenemos programa especial puertas abiertas al Club de Amigos de Intereconomía centenares de amigos nos están llamando para enrolarse en el Club de Amigos con el objetivo de conseguir que esta cadena de televisión pueda vivir solo de sus espectadores es decir la independencia plena y no es la cuadratura del ciclo pregunta mucha gente ¿cuánto tengo que pagar? bueno una cuota mensual una cuota anual es preferible la cuota mensual en cantidades que oscilaba la media son de 14 euros para arriba pero el modelo es elástico lo mejor es llamar 9-1 exactamente 9-1 6-1-6 2-4-6-4 en breve volvemos a la redacción donde es ahora Javier Torres quien está recibiendo las llamadas de nuestros espectadores nosotros vamos a dos efemérides importantes bueno efemérides no dos hechos importantes que coinciden en recordar lo esencial lo vertebral que ha sido para la democracia española la lucha contra ETA y por eso es tan importante que ahora se quiera convertir en lo que no fue primer hecho hoy ha fallecido ayer en fin el exfiscal jefe de la audiencia nacional fungueriño el hombre que no dejó que el polvo del camino le manchara la toga en conflicto con el entonces fiscal general del estado cándido con de pumpido es posible que usted no recuerde quien fue fungueriño pero fue muy importante fue muy importante porque fue la posición de un hombre frente a aquellos que querían subordinar la lucha contra el terrorismo a sus intereses políticos este fue fungueriño ir en silla de ruedas no le impidió luchar como nadie desde ese asiento encarnó la lucha judicial contra ETA en unos años en los que la banda fue especialmente sanguinaria es Eduardo fungueriño cinco lustros fiscal de la audiencia nacional y nueve años fiscal jefe natural del norte cántabro llevaba en esa silla desde los 19 años cuando un accidente de coche le dejó para siempre sin poder andar y así sobre ruedas entró ya a formar parte de una recién estrenada audiencia nacional dedicó 26 años de su vida a luchar contra la banda terrorista a él personalmente le tocó lidiar con los sumarios del atentado de hipercor en Barcelona el asesinato del comandante en estrellas y también ha perseguido a históricos como Henry Parot Francisco Mujica Paquito Santi Potros o Aidoia López Riaño conocida como La Tigresa tanto meter el dedo en la llaga que ETA intentó acabar con su vida en el 90 con un paquete bomba que la policía desactivó antes de que le estallara en las manos pero en 2006 salió con discreción sin escándalos de la audiencia nacional y muchos lo vieron como una cesión de Zapatero al chantaje de los terroristas Fungairiño alegó motivos personales y otros hablaron de discrepancias con el fiscal general Cándido Conde Pumpido tenía una memoria tan privilegiada recitaba al dedillo el nombre implicados víctimas fechas incluso el número de procedimientos de cada uno de los atentados que se instruyeron logró que estas decenas de ataques sobrevivieran al olvido antes de la época de internet y tras una lucha sin concesiones Eduardo Fungairiño falleció ayer a los 73 años de edad tras unos meses de convaleciencia hospitalaria en Toledo la carrera fiscal pierde así un referente porque hay muchos fiscales pero muy pocos como él Javier Cajo Fungairiño pues sí es un hombre al que le debemos mucho que ha muerto joven o relativamente joven que tuvo un desempeño fundamental sin Fungairiño no se puede escribir la historia judicial contra ETA y que luego tuvo una una vertiente que a muchos les parecía muy esperanzadora por ejemplo yo recuerdo que cuando cuando las víctimas de Hipercor eran negadas por el propio Estado porque hemos hemos tenido eso hemos tenido la negación del Estado porque había una cosa que aterrorizaba a los abogados del Estado el sentar precedente cuidado que sentamos precedente sin embargo había pues algunos fiscales decididos valientes que iban y por derecho a donde tenían que ir y eso confortó y mucho a todas a todas aquellas familias de tantos y tantos casos excitado de Hipercor pero bueno hay muchos más claro y ver que este hombre con su impedimento físico y su buena cabeza su tremenda memoria era capaz de ponerse delante de los demás y ir a por ellos pues sin duda le devolvió a muchos la fe en un sistema que ha hecho aguas absolutas y repugnantemente porque no hemos sabido ni ser comprensivos con ellos ni tener el respeto necesario lo normal sería que miren ustedes el día el día de España y si no el día de España el día del patrón y el día de la patrona y todos los días que haga falta las víctimas del terrorismo no tuvieron un homenaje en el Congreso estuvieran sentadas delante de las autoridades de este país que merecen por lo menos esta es una de los hechos del día en esta materia el segundo es el aniversario de la liberación de Ortega Lara al que iremos enseguida pero antes Julio Ariza pues si esto la muerte de Funga y Diño me permite contar una anécdota que no he contado nunca y bueno uno al cabo de la vida ha vivido muchas cosas y bueno la mayor parte de ellas las guardas las conservas y son parte de tu historia a mí me ocurrió que me vino a ver en un momento determinado un personaje que fue clave en la lucha contra ETA y que tenía una especial vinculación con Rafael Vera pero también con Felipe González que se llamaba Ángel Guerrero Lucas Ángel Guerrero Lucas era un personaje muy complejo interesante y que era un altísimo grado de la masonería en España y también en Francia él de hecho era muy amigo de Pascua el que era ministro de Interior de Entorno Charles Pascua pero él también era muy amigo de una persona que en ese momento era muy importante en la lucha antiterrorista que era la juez Leber vosotros recordaréis a la juez Leber en un momento determinado Ángel Guerrero Lucas que es abandonado prácticamente por Rubalcaba por todo el entorno del Ministerio del Interior socialista ya habiendo salido Rafael Vera y compañía Ángel Guerrero Lucas queda arruinado y recurre a una serie de medios de comunicación a los que ofrece información documentación para hacer reportajes para contar historias y en un momento determinado nosotros en la revista de época le pedimos que nos pasara información que podía ser relevante él estaba indignado con el gobierno socialista que le había dejado completamente tirado después de haberse fajado muy en serio con jugándose la vida jugándose la vida efectivamente le dejaron sin ninguna pensión sin nada de nada él ya ha fallecido por eso cuento la anécdota yo dije mira me gustaría mucho conocer a la juez Leber me encantaría poder me dijo no te preocupes que te lo organizo y efectivamente me organizó una cena en un restaurante al lado de los inválidos en París y yo pude cenar esa noche con Ángel Guerrero y con la juez Leber y cuento esto viene a cuento de que la juez Leber en un momento determinado me dice mire nosotros no enviamos papeles a la audiencia nacional cuando está el juez Garzón no los enviamos esperamos a que esté Fungairiño que es el único del que nos fiamos dijo su gobierno me dijo la juez Leber es un poignet de delincantes es un puñado de delincuentes esa fue la frase textual de la juez Leber que me la dijo a mí en presencia de Guerrero Lucas a propósito de Fungairiño de quien hizo los máximos elogios los máximos elogios porque ella como Fungairiño si que estaban empeñados en la lucha contra ella pues descanso en paz de los Fungairiño el segundo hecho del día el aniversario de la liberación de Ortega Lara que conviene recordar lo que pasó porque no es pasado porque es porque es presente así recordaba hoy Vox porque Ortega Lara está en Vox así recordaba hoy este día vamos a verlo hoy se cumplen 22 años de la liberación de Ortega Lara en Vox siempre le presentamos como el mejor de todos nosotros porque además de una gran persona es el símbolo de la España que resiste frente al odio también ha tenido palabras para este aniversario Tony Canto que lo ha dicho así hoy 1 de julio se cumplen 22 años de la liberación de Ortega Lara 532 días torturó y secuestrado en un zulo 12 días después asesinaron a migrangel blanco arriba el zulo de 160 centímetros de alto abajo la playa de Deva que Otegi disfrutaba durante los secuestros memoria efectivamente y está francamente bien la comparación hoy el que va a la televisión pública a hablar es Otegi y el partido al que pertenece Ortega Lara es el intocable en fin bueno ha habido más reacciones ha habido más cosas Irene Lasso las ha reunido buenas noches muy buenas noches José Javier así es recordamos que Ortega Lara pasó 532 días en un zulo situado en la localidad de Mondragón Guipúzcoa en un espacio realmente pequeño muy húmedo y en el que apenas cabía de pie los que se encargaron de su secuestro fue un comando de cuatro etarras dirigido por el conocido Bolinaga durante su secuestro apenas mantuvo contacto con sus captores aunque este protocolo se lo saltaron cuando entraron y sacaron las fotografías con las que reivindicarían la autoría del secuestro y con las que además pedirían que se acercase a los presos etarras a las cárceles del País Vasco las dos últimas semanas de su cautiverio fueron las más duras pues se pasó este tiempo postrado en una cama debido a la humedad que entraba en el habitáculo y además en estos días apenas comió cuando se detuvo a Bolinaga este no quiso informar del paradero de Ortega Lara pues sus intenciones eran dejar que este muriese de hambre sin embargo cuando él estuvo en prisión sí que pidió clemencia y pidió que le soltaran debido a que tenía una enfermedad terminal el cáncer que se le llevó dos años y medio después de supuesta libertad todo esto que le causaron a Ortega Lara todos esos trastornos no solo físicos sino psicológicos ¿qué hicieron? absolutamente nada porque Bolinaga no se arrepiente vean que por lo demás que estáis mucha presión eso o no no ahora estoy tranquilo por los amigos la familia tranquilamente de vez en cuando para hacer alguna noticia por ahí tonta pero ¿te has arrepentido? o no yo no me arrepiento sé que el caso es daño eso es una cosa se entiende es otra cosa yo cogí un camino sí y ese camino ¿pero no se puede equivocar ese camino? no ¿se acuerda usted de aquello? cuando nuestras cámaras cogieron a Bolinaga en aquella situación pues esto también es memoria bueno antes Julio hablaba de los de los telediarios de las televisiones públicas españolas que son todas menos esta eh Ortega Lara no va a ir no ha ido hoy a ninguna televisión pública española la clásica por supuesto pero tampoco a las de Mediaset ni a las de A3 Media que son tan públicas como Prado del Rey no va a ir porque claro seguimos en la mentira de consenso de que hemos derrotado a ETA cuando ETA tiene diputados en el Parlamento de Navarra tiene diputados en el Parlamento Vasco y tiene diputados en la carrera de San Jerónimo además de infinidad de concejales y alcaldes en el País Vasco y en Navarra a Ortega Lara hoy no le van a homenajear en ninguna televisión salvo en esta Rosa María Mateo hombre tienes una entrevista fantástica ah no que los próximos entrevistados por Rosa María Mateo van a ser el monstruo de Amstetten y el violador de Laura Luelmo que son los personajes junto a Otegi que le gustan a la momia de televisión española esos son sus personajes periodísticos preferidos Otegi que además dice en esa entrevista que quizá sólo quizá ETA causó más dolor del que se merecían a algunas víctimas eres un hijo de Satanás nos vamos arriba a la redacción de InterEconomía donde Paula Cruzado sigue recogiendo llamadas de nuestros amigos jornada hoy abierta a todos nuestros espectadores para que se sumen a este propósito de conseguir que InterEconomía sea la primera televisión de Europa que vive sólo de las aportaciones de sus espectadores es decir el sueño de la independencia plena como antiguamente anda que no ha llovido desde que aquel sueño se extinguió bueno pues vamos a ver si lo hacemos revivir Paula Cruzado ¿cómo va la noche? Pues muy buenas noches seguimos aquí con una cascada de llamadas de buzón de espera decirle a la gente que lo sentimos que iremos contestando poco a poco dentro de bueno pues de lo que queda de noche y sobre todo a lo largo del día de mañana nos llegan muchísimas opiniones nos llaman desde todos los lados de España desde Cataluña desde Madrid desde Las Palmas desde bueno desde todas partes de España nos animan a que sigamos hacia adelante y sobre todo a que sigamos defendiendo pues los valores y digamos diciendo la verdad en esta ocasión hoy me acompaña Javier Javi Torres que bueno es uno de la casa más que conocido todos los días los tenéis en cada en vuestras casas voy a ver si me deja a ver que me cuenta a ver si me cuenta alguna anécdota Javier disculpe un segundo don Antonio estamos en directo me va a abrir usted en pantalla me va a permitir un segundo bueno pues hemos recibido esta última de Antonio desde Ceuta hemos recibido desde Albacete La Coruña Sevilla Almería Pamplona también por cierto el señor que ha llamado Albacete manda recuerdos a Fernando Paz él ya sabe por qué motivo y no paro no paro de recibir también veo Córdoba por aquí también tenemos Córdoba efectivamente Valladolid este señor Antonio me acaba de decir y me sigue usted escuchando que va a hacer una aportación mensual de 12 euros fenomenal decir a la gente que las aportaciones cada uno en función de lo que estima oportuno de lo que su economía le permita así le puede fijar la cuota lo importante es que nos sigan ayudando a esta casa a seguir hacia adelante y sobre todo pues bueno a cumplir ese sueño como decía José Javier Esparza así que seguimos José Javier Paula Cruzado muchísimas gracias le recuerdo tenemos hoy abierto todo para que todos los espectadores puedan sumarse al club de amigos de Intereconomía conseguir la independencia plena de este medio de comunicación sería el primero de Europa que lo consigue Javier Torres está recibiendo llamadas enseguida baja Javier aquí al plató Fernando Paz por cierto gracias a ese amigo de Albacete que le mandaba saludos subirá en breve a la redacción a recibir también nuestras llamadas nos vamos a ir no a la publicidad a Bruselas pero antes Javier Orcajo si yo unas palabras telegráficamente sobre José Antonio Ortega Lara después de haber estado algunas horas en una larguísima entrevista hace algunos años ya con él en la ciudad donde vive él es un ejemplo yo creo que de honradez mezclada con discreción con patriotismo y con ganas de continuar haciendo algo por su país otro se hubiera escondido para siempre y estaría pues intentando superar el drama de sus 532 días de cautiverio y todas las sombras que producen un ser humano cualquiera de nosotros y ponerlos en el papel y también quería decir una cosa como este país ha sido el estado español ha sido de miserable con José Antonio Ortega Lara ¿por qué? porque él fue secuestrado porque formaba parte del cuerpo de funcionarios de prisiones ¿y qué querían los setarras secuestrando a un funcionario de prisiones? pues domeñar a los funcionarios de prisiones y al estado y era difícil o era fácil imagínense uno que sale de la anclares de la OCA a las 3 de la tarde ¿es fácil o difícil secuestrarlo? pues el estado no ha sido coherente con los funcionarios de prisiones con la guardia civil con las policías o con las víctimas de hipercorro 22 años de la liberación de Ortega Lara y nosotros que lo recordamos hoy en este programa de InterEconomía hoy además jornada especial como le digo en breve Javier Torres baja de la redacción subirá Fernando Paz para atender las llamadas de todos los espectadores que quieren darse de alta enrolarse en el banderín de enganche del club de amigos de InterEconomía tema fundamental a ver si conseguimos explicarlo de tal forma que hasta yo lo entienda lo que está pasando en la Unión Europea ¿por qué? han quedado las negociaciones y las conversaciones suspendidas hasta mañana ahí hay un señor que manda muchísimo que se llama Donald Tusk al que nadie ha elegido pero bueno sí han elegido los que mandan para que se manden entre sí resultado lo que tenemos ahora mismo ¿cómo definirlo? yo no lo sé María Matos muy buenas noches muy buenas noches pues parece ser que la política española en la que los partidos no se ponen de acuerdo se traslada también al ámbito europeo porque hay un bloqueo total en el reparto de los altos cargos de las instituciones ayer como decíamos estuvieron negociando durante 18 horas y no sacaron nada en limpio de hecho se pospone la reunión hasta mañana por la mañana ¿qué es lo que ha pasado? pues que por primera vez desde el final de la segunda guerra mundial la gran coalición entre populares y socialdemócratas no tiene fuerza suficiente para repartirse los cargos es decir que tienen que negociar con otras fuerzas políticas como por ejemplo con la alianza de los demócratas y los liberales que ha quedado en tercera posición y la primera propuesta ha salido pues de estos cinco representantes entre ellos el presidente de nuestro gobierno en funciones Pedro Sánchez como negociador de los socialdemócratas aquí están Mark Rutte la canciller alemana Angela Merkel Donald Tusk y el del partido popular europeo y también de los liberales Macron todos ellos respaldaron esta propuesta que en vez de allanar el camino lo que hizo fue generar muchísimo rechazo estas son las cinco plazas más importantes del tablero comunitario sin duda lo que es la joya de la corona es el asiento del presidente de la comisión europea que sería para el socialdemócrata el holandés Frank Timmermans la presidencia del parlamento europeo para el partido popular con Manfred Weber pero ojo se sumaría y se turnaría con el eurodiputado liberal Guy Verhofstadt la del europeo para el PP con la nueva ejecutiva del banco mundial que sería para Cristalina Georgieva y con la jefatura de la diplomacia europea para los liberales aunque aún no se sabe ese nombre de quién sería para el partido popular europeo esta propuesta ha sido inaceptable y la han tildado incluso de humillante teniendo en cuenta que ha sido el partido más votado como veíamos antes en las elecciones y quien mayor representación ha obtenido sería además la primera vez en 15 años que los populares cediesen la presidencia del ejecutivo el problema es que los que se oponen tampoco tienen un plan B y si no se llega a un acuerdo de todos estos cargos pues para mañana el parlamento europeo tendrá que votar al día siguiente el miércoles un presidente imprevisible que puede ejercer pues de efecto dominó en el resto de las decisiones y si no hay acuerdo se mueve toda la agenda parlamentaria para la próxima semana empezaría a correr el tiempo y ya nos iríamos hasta después del verano eso muy peligroso sería tanto política como económicamente porque estos puestos tienen fecha de conduciridad que serían octubre y diciembre de 2019 José Javier María Matos muchísimas gracias peligra 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 absolutamente y ahora usted estará previdenciado y no ha entendido nada claro ellos tampoco por eso no se han puesto de acuerdo así que no se preocupe es que esto es así que tenemos uno grupos parlamentarios partidos enfrentados entre sí peleando a ver quién saca más dos países enfrentados entre sí peleando negociando a ver quién saca más tres grupos de países peleando entre sí a ver quién saca más y por medio políticas de países enteros que dependen de que el Banco Central Europeo vaya a dar más o menos dinero etcétera todo eso es lo que se está ventilando aquí y veremos veremos cómo cómo sale sé que Javier Orcajo quiere contar algo sobre esto pero no va a poder ser porque tenemos una llamada en Venezuela ¿por qué? porque hoy nos hemos enterado de que un oficial de Marina del ejército venezolano detenido en su momento por supuesta conspiración bueno creo que con mucha gente con cinco o seis detenidos más moría en la cárcel donde el régimen de Maduro le tiene encerrado hace no mucho tiempo un cargo municipal opositor del régimen se arrojó desde un décimo piso que era casualmente el de la dirección general de la policía de Maduro y no son sólo dos casos lo que está ocurriendo en Venezuela es corremos el riesgo de que pase como con tantas cosas en esta profesión que a fuerza de que hay noticia diaria pues ya de las cuentas pero hay que seguir contándolo porque recordemos recordemos que hemos vivido allí un proceso de deslegitimación absoluta de una república que era democrática y que ha dejado de serlo y a la que no le dejan volver a serlo el gobierno español ha dicho que condenaba enérgicamente lo que había ocurrido y que pedía al régimen venezolano todas las explicaciones acerca de la cuestión me imagino que se vivirá de tanto como otras veces otras exigencias del gobierno español pero mientras tanto lo que está ocurriendo allí es dramático tenemos pendiente la conexión telefónica a ver si es posible con Tami Suárez representante de Voluntad Popular que es la oposición al régimen de Maduro y que ya hemos tenido aquí en el Gato varias veces sabe usted lo difícil que es la conexión allí es decir que si no lo conseguimos en los próximos minutos pues daremos paso a otros contenidos lo que sí que le puedo contar mientras entra la llamada con Tami Suárez es que arriba en nuestra redacción está ya Fernando Paz para recibir las llamadas de todos los espectadores que quieran sumarse a esta empresa colectiva que es el Club de Amigos de Intereconomía hoy con el propósito de conseguir que nuestro periódico que nuestro periódico que nuestra cadena de televisión sea como los viejos periódicos enteramente independientes y viva solo del dinero de sus lectores de sus espectadores de la gente que quiere verse reflejado ahí es un rito Esparza es un rito ninguna televisión en el mundo ha conseguido vivir de lo que los espectadores entienden que es pagar un servicio es decir cualquier persona cuando recibe algo de alguien fruto de su trabajo de su esfuerzo de su creatividad pues lo paga desde que el café que compras por la mañana a cualquier servicio que pueden darte cuando vas a cortarte el pelo cuando alguien estoy hablando de todas las personas que hay en este momento en este plató todos los cámaras los realizadores los productores todos los que han estado detrás de preparar el programa de esta noche han hecho este producto bueno pues ellos saben y nosotros sabemos que no pueden competir con las otras televisiones que recurren a un tercero que pone un anuncio ese anuncio se lo envía a los espectadores que tiene delante y es quien financia la televisión bueno eso nosotros no lo podemos hacer no lo podemos hacer simplemente porque existe un duopolio y la voluntad expresa de muchos lobbies el lobby feminista el lobby LGTB y otros lobbies de que esto no siga para adelante entonces ¿qué hacen? bueno pues te boicotean impiden que entre la publicidad entonces al final tienes intelectus apretatis discurrit que rabian tienes que decir oye ¿cómo podemos mantener esto? ¿cómo podemos hacerlo sostenible para que todas estas personas tengan su salario digno puedan incluso reforzarse los instrumentos tecnológicos para que no tengamos las caídas que tenemos a veces pues en la electricidad o en que se estropea una cámara o el sistema de continuidad bueno pues simplemente pidiéndoles a los espectadores que apoyen la televisión que las sufraguen ellos puesto que ellos son depositarios también de ese servicio usufructuarios de ese servicio tan simple como eso no es parece que es muy fácil de explicar lo que pasa que en este caso es voluntario cuando tú compras el periodo correcto eso tienes que pagarlo si no no te lo llevas aquí no aquí puedes ver el programa que te guste y estar feliz disfrutando de tu televisión y no pagar nada o puedes hacerlo y sostenerlo es así de simple ¿no? sostener ¿qué? sostener lo que aquí hacemos nuestro trabajo listo pues ya lo veis el del falcón ya no se ocupa pero ¿cómo es posible? la izquierda que quiere romper España la izquierda que pacta con los herederos de ETA y que lleva el país a la ruina que ya ha empezado a subir impuestos entonces es que a la gente no le importa no es que muy poco se lo cuentan y los grandes medios defienden intereses con descaro por eso es importante que podamos ser libres para contar la verdad y que la gente se entere nos ayudas contamos contigo ayúdanos a seguir contando lo importante más necesario que nunca más necesario que nunca que usted llame ahora mismo Fernando Paz arriba con Paula Cruzado recibiendo llamadas de nuestros espectadores Paula buenas noches de nuevo muy buenas noches pues sí en esta ocasión estamos con Fernando Paz que mucha gente nos manda saludos para él y bueno a ver qué nos cuenta porque creo que hay un fenómeno un poco paranormal no es así Fernando cuéntanos la verdad es que están pasando perdón señor un momento estoy hablando con Ana de Barcelona está pasando todo tipo de fenómenos llama gente con la misma dirección gente que es distinto nombre no sé en el poco tiempo que llevo aquí he cogido cinco llamadas y en fin cada una de un punto cardinal diferente de España una de Andalucía otra de Galicia País Vasco y Cataluña esta última de Cataluña estoy con la pobre señora con Ana que la he dejado colgada si te parece pues te dejamos que sigas relleno de la alta decir que bueno que familias que se dan pues matrimonios se dan de alta los dos vecinas pues la del quinto y la del tercero gente que nos quiere que nos apoya estamos recibiendo muchísimas llamadas de apoyo de cariño de que bueno pues que apoyan esta causa quieren que sigamos hacia adelante y sobre todo pues que nos ayuden que sigan llamando a ese número de teléfono decirle a la gente que de verdad lo vuelvo a repetir durante todo el programa que si no les cogemos la llamada hoy nos volveremos a poner en contacto con ustedes a lo largo de la noche o del día ya a las horas que son ya seguramente mañana a lo largo del día decirles que también tienen la opción de la página web que soy muy pesada pero es muy cómodo para ustedes que no tienen que esperarnos www.clubdeamigos.eltorotv.com y en Accesocio lo pueden hacer tranquilamente desde sus casas sigo cogiendo llamadas José Javier Paula que no me ya solo faltaba muchísimas gracias durante unos minutos más Fernando Paz recogiendo con otros compañeros llamadas de todos los espectadores que quieran entrar en este proyecto del Club de Amigos de Intereconomía insisto la apuesta de hoy vamos a tratar de conseguir que esta cadena de televisión pueda ser enteramente independiente que es el sueño de cualquier periodista Mariano de Cavia por ejemplo que da nombre de fin a tantas cosas en España él presumía de que era completamente independiente lo era era tanto que no tenía ni casa vivía en un hotel en fin bueno nosotros queremos vivir en una casa para eso necesitamos su ayuda 916162464 vamos a la publicidad que es imperativa a la vuelta a la vuelta vamos a ver el follón que se ha montado hoy con el rifirrafe entre el Vaticano y el gobierno español rifirrafe importante a cuenta de la exhumación de Franco que ya es un poco la maldición de Franco Camón sobre el gobierno socialista y estará aquí para glosarlo en cuanto deje de atender llamadas de nuestros espectadores Fernando Paz por supuesto a la vuelta el Vaticano contra Carmen Calvo y viceversa enseguida estamos aquí hay tantos problemas en el mundo en España porque resucitar han resucitado a Franco vamos a hacer una queja al Vaticano consideramos que ha sido una injerencia importante en asuntos de España estamos de vuelta en el recuerdo en este programa especial del Gato al Agua donde además de comentar la actualidad con lo mejor de cada casa con lo mejor de esta casa mejorando lo presente como dicen estamos con la bandera abierta para que entre ustedes en Role Club de Amigos de InterEconomía a ver si conseguimos ser completamente independientes depender solo de nuestros espectadores es el sueño de cualquier medio de comunicación desde los tiempos del mercado y aunque no sea un argumento fuerte como van a rabiar los medios de izquierda si InterEconomía es sostenida por sus espectadores se van a poner como motos lo digo porque puede estimular también ¿verdad Eduardo? eso también es verdad estos cabritos ¿quiere usted que ese fa de Carmen Calvo para que sigan ahí estamos ¿quiere usted que Carmen Calvo adquiera un grado de cabreo semejante al que hoy ha llegado con la intervención del nuncio del Vaticano Club de Amigos de InterEconomía ¿qué le ha pasado hoy a Carmen Calvo al gobierno en su conjunto? pues que el nuncio del Vaticano ha hecho unas declaraciones por otra parte bastante prudentes todo se ha dicho pero que el gobierno ha considerado ofensivas porque tienen garras largas y piel muy fina en fin Cristina Ramos nos lo cuenta el Vaticano ha querido sacarle los colores al gobierno y esta ha sido su primera reacción a las palabras del nuncio completamente impropias por eso no dudan en confesar sus amenazas el gobierno se va a quejar ante la santa sede de semejante intromisión que no corresponde repito porque se trata de discutir una ley estas han sido las primeras reacciones a una entrevista del nuncio del Vaticano en España Renzo Fratini precisamente hoy que anunciaba su retirada a sus 75 años acusa al gobierno de querer resucitar a Franco con su exhumación sinceramente hay tantos problemas en el mundo en España porque resucitar yo digo han resucitado a Franco no crea la resurrección en este caso la han resucitado sus últimos meses como enlace entre la iglesia católica y el gobierno han estado regados por la polémica de la exhumación de Franco con la que según Fratini se ha conseguido lo contrario de lo que se quería porque asegura detrás de todo esto hay una clara ideología está detrás una ideología algunos que quiere de nuevo dividir a España y mientras tanto los restos de Franco continúan aquí en el valle de los caídos un hecho que demuestra una vez más que a Pedro Sánchez se le resiste uno de sus planes estrella pues vamos a ver una sensación un poco agridulce la primera porque lo dice el día que se en marcha ¿verdad? lo cual viene a significar que no hay coraje por decirlo el día que no es el viejo refrán pero hay que alabar y mucho pues que este hombre que es un tipo del Adriático pues que viene de un país donde han sabido olvidarse de Mussolini nadie le hace reproches a la ciudad de Turín o a la ciudad de Milán donde había una cantidad de musulmianos tremenda han superado eso y han seguido para adelante y este hombre que es por cierto un enorme diplomático y un jurista de profesión pues ha llegado a España ha visto esto y el día que se en marcha dice no está mal pero hombre yo hubiera preferido que lo hubiera dicho antes y dice algo pues elemental que esto es ideología pura que lo que pretende es separar y dividir a los españoles y bueno pues obviamente si el desenterrar a Franco ha sido la bandera de un determinado partido muy conocido fuera de España porque bueno pues porque fue trascendental del 30 al 36 y porque luego pues ha tirado siempre a esa idea de darle vueltas a la guerra civil a ver si pues 70 80 no sé cuánto les llevará 90 años después le dan la vuelta a la historia y la ganan a mi lo que me llama la atención en las declaraciones de Carmen Calvo que es la la estructura porque me ha recordado mucho las reacciones habituales del mundo soviético por ejemplo cuando en los años 70 había una declaración de la iglesia sobre cuestiones de derechos civiles etc la injerencia del estado extranjero hay que recordarle el bombardeo de Cabra que es por cierto su localidad de origen el gabrense ese gabrense que no lo otro pero sí sí pero Cabra estaba muy lejos del frente y el mercado de abastos de Cabra se cobró ciento y pico Fernando Paz bueno lo que hemos comentado al principio es lo que está jugando el gobierno como siempre es a victimizarse y aprovechar la circunstancia para proponerse como víctima decía el otro día en unas declaraciones Alain de Benoit y no pienso pedir perdón por citarlo que estamos en una época que no quiere héroes sino que quiere víctimas y el gobierno lo que hace es proponerse como una víctima es una víctima si yo subía Facebook eso ah sí no tengo Facebook una gran entrevista pues efectivamente una gran entrevista y creo que es una frase muy acertada que define perfectamente el tiempo que nos ha tocado vivir y lo que hace el gobierno es sencillamente agarrar la pancarta del anticlericalismo y además siempre hacen lo mismo porque es verdad que es como se autoponen ellos la muleta delante del concordato concordato del 53 efectivamente reformado el año 79 que es a lo que se atienen y que todos ciudadanos PSOE por supuesto Podemos están permanentemente amenazando con denunciar nunca lo hacen porque si no se les acaba el recurso argumental es una basura demagógica verdaderamente impropia eso sí que es impropio de un gobierno como el gobierno el gobierno español o lo que debería ser el gobierno español las declaraciones del nuncio en definitiva son declaraciones creo que absolutamente mesuradas el problema es que no las ha hecho antes el problema es que la iglesia española no quiere tocar este tema en absoluto y que la iglesia española como también hemos tenido ocasión de decir al principio quizá debería defender lo que es su propia historia la historia de todos recordemos que la propia conferencia episcopal en cierta ocasión reciente declaró que la unidad de España y por tanto nuestra historia que la justifica es un bien moral a proteger y quién permitió la propia supervivencia de la iglesia y quién ha permitido que la iglesia española que hoy en España haya una iglesia incluso físicamente una iglesia en pie fue el hombre el hombre al que ahora quieren algunos exhumar no ha sido ni la iglesia como digo ni la abadía del Valle de los Caídos ni la familia Franco quien ha sacado el tema de Franco y quien quiere exhumar a Francisco Franco ha sido el gobierno el que ha creado el problema gracias Fernando para cambiar de cámara antes de que hable Julio hablará Javier Torres os pido brevedad extrema efectivamente el gobierno ha hecho muchos disparates y ha sido el que ha resucitado a Franco pero yo no quería poner el foco sobre el gobierno de Pedro Sánchez ni tampoco el de Rodríguez Zapatero sino en la iglesia decía Javier Orcajo la falta de coraje del nuncio o al menos lo has cuestionado porque se marcha y ahora es cuando va diciendo estas cosas que parece a los políticos que una vez que se retiran les entra la cordura de repente una vez me dijo un amigo que vive en Sudamérica y seguramente nos esté viendo desde allí porque es un gran seguidor de intereconomía de los miles de religiosos que mataron durante la guerra civil cuando llegaba el miliciano y le apuntaba en la frente o en la boca y le decía renuncia a Dios y a Jesucristo ninguno lo hizo ninguno abjuró y un día me lanzó la siguiente reflexión ¿cuántos de los señores que están en la conferencia episcopal hoy en día serían capaces de eso de no abjurar de su fe de Cristo si es que algunos la tienen me refiero en una situación límite como esa ahí lanzó la pregunta es una reflexión interesante yo estoy convencido de que como es una hipótesis absolutamente imposible yo estoy convencido de que en una situación así seguramente ninguno pero no les pasa por la cabeza que tal cosa pueda ocurrir entonces no son capaces de valorar lo que supone el ejemplo histórico ¿no? Eduardo García Serrano bueno pues en nombre de las mártires concepcionistas desaparecidas como por arte de magia yo hoy le diría al nuncio simplemente gracias se ha despedido dejando eso ahí y bueno más vale tarde que nunca pero estamos hablando de la diplomacia vaticana vamos a ver hay un viejo aforismo diplomático que dice que de Roma viene lo que a Roma va esta señora se rasga las vestiduras y se echa ceniza en el pelo porque el nuncio ha dicho lo que ha dicho oiga señora Calvo fueron ustedes los que hace un año fueron al Vaticano en busca del apoyo del Vaticano ustedes ustedes peregrinaron bueno mejor hicieron una romería al Vaticano vestida inapropiadamente parece que iba a una caseta de la feria de Sevilla esta señora a buscar el apoyo del Vaticano al disparate de la exhumación de Franco cuando el Vaticano dice lo que dice ustedes le acusan de injerencia si son ustedes los que se han metido en la cocina del Vaticano a pedir que apoyen la profanación de la tumba de Franco y volvió y mintió y encima vuelve y miente que por primera vez en dos mil años de diplomacia el Vaticano tuvo que sacar una nota una nota corrigiendo lo que había dicho su interlocutora bueno pues tenemos lo que tenemos y no lo pueden sacar no lo pueden sacar salvo a lo bestia que no es descartable conociéndolos Julio Ariza esto es como casi todo otra pantomima esto es un teatro es un marketing estúpido y para indocumentados porque vamos a ver lo primero que dicen es que se van a plantear para responder a esto que dice el nuncio que se van a plantear lo del IBI revisar la fiscalidad lo del IBI lo del IBI a ver el IBI que es el Impuesto sobre Bienes y Inmuebles es uno de los principales ingresos que tienen los ayuntamientos en España uno de los más importantes todas las fundaciones todas las asociaciones sin ánimo de lucro los sindicatos los sindicatos que tienen la mayor parte de sus de sus casas de sus edificios de sus pisos son de patrimonio nacional no pagan IBI no pagan IBI la iglesia paga IBI cuando dedica uno de esos de esos edificios pisos o cualquier instalación a algo que genere un lucro o un beneficio como cualquier otro español la iglesia las mezquitas no pagan IBI las ONGs no pagan IBI a ver a ver si a ver si nos entendemos es que es todo un es una pazguatez absoluta pero es para intoxicar Julio ¿cuál es el tema de fondo? el tema de fondo es que la iglesia la iglesia sea noticia hoy por una cosa que es una bobada para mí que dice el señor Nuncio y no porque ayer se consagró España al sagrado corazón de Jesús de nuevo en una ceremonia con 14.000 personas espectacular y maravillosa esa es la noticia de la iglesia de hoy no la cosa que se le acaba de ocurrir al señor Nuncio nosotros vamos a la publicidad le recuerdo hoy programa especial de intereconomía Club de Amigos vamos a conseguir ser enteramente independientes depender solo de nuestros espectadores sería el ideal publi y a la vuelta vemos como está ese asunto y otros vamos a marcha vámonos corriendo a la redacción donde Paula Cruzado y nuestros compañeros están recogiendo las llamadas Paula Cruzado buenas noches buenas noches la verdad es que la noche está siendo un éxito de llamadas de gente que nos está apoyando decir que en estas dos horas de programa que llevamos no hemos parado de coger llamadas de dar esas nuevas saltas esas nuevas bienvenidas al Club de Amigos de Intereconomía para apoyar sobre todo a esta cadena a que siga hacia adelante hay muchísima gente que quiere apoyar a un medio de comunicación privado que siga defendiendo pues bueno pues la libertad lo que defendemos lo que defiende Intereconomía lo que defendemos todos los que trabajamos aquí y desde aquí gracias muchísimas gracias por ayudarnos por darse de alta muchísima gente haciendo un gran esfuerzo porque a lo mejor sus economías son pequeñas pero no quieren dejar de ayudar a este medio de comunicación así que darle las gracias y pedir perdón o disculpas a todas aquellas personas que bueno no hemos podido hablar con ellos a lo largo de la noche como he dicho lo haremos mañana durante todo el día y si no nos damos a tiempo el miércoles no se preocupen que volveremos a llamar a todas aquellas personas que todavía no hemos contactado con ellas para que nos den bueno su apoyo su opinión porque también hemos recibido muchísimas opiniones de ayuda de apoyo de venga a seguir hacia adelante no sois los únicos os vemos y os seguimos así que gracias muchísimas gracias siguen viendo el número de teléfono del club de amigos de Intereconomía y la web les sigo animando a que se den de alta en el club y bueno y deseando de dar la nueva bienvenida a todos aquellos socios que bueno que esta noche han llamado para ayudar a este medio de comunicación ha sido una gran noche gracias por el trabajo de hoy que volveremos a hacer con toda seguridad a descansar bueno a terminar de contestar y luego a descansar Paula muchísimas gracias muy buenas noches gracias a vosotros siempre gracias un beso 23 horas 58 minutos la última palabra de nuestros contertunes de hoy la contraportada del gato al agua 30 segundos 20 segundos aprox para cada uno que vamos a repartir del siguiente modo Javier Orcajo pues telegráfico la inestabilidad por no tener gobierno no es devastadora y es mejor que tener un gobierno gasto adicto no gato adicto gasto adicto muy bien telegráfico Javier Orcajo teleférico Eduardo decía Serrano si usted quiere querido amigo que a la izquierda rencorosa y a la derechita tibia le siga saliendo azufre por la nariz y espuma por la boca cada vez que ven el gato tiene que apoyarnos tiene que apoyarnos hay un refrán español que dice el que quiera peces que se moje el culo vamos a mojarnos el culito todos apoyando a Intereconomía para que podamos seguir como decía Julio cabreando a la izquierda y a la derecha blandiblu muchísimas gracias a la derecha serrano don Fernando Paz más telegráfico incluso simplemente decirle que a la señora vicepresidente que no vicepresidenta vicepresidente que injerencias son las de París por ejemplo Macron con Ciudadanos ante las que no han dicho absolutamente nada y las del señor Soros aquel a quien reciben sin luz ni taquígrafos en la Moncloa en aquellas extrañas horas y procederes don Javier Torres siempre se dice que antes de amanecer la noche es más oscura pues parece ser que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia va a resolver el recurso que hay interpuesto a propósito del duopolio esa fusión un tanto dudosa en A3 Media y Media Set yo creo que eso será una gran noticia si finalmente se confirma que aquello fue una chapuza que joven y esperanzado es Javier Torres muy buenas noches don Julio Ariza 15 segundos finales pues si vamos de refranes como dicen los aragoneses muchos aplaudieron sus piruetas pero el solico se curó las agujetas así que no nos dejen solos con nuestras agujetas y yo añadiré que hay mucho ejercicio aquí dentro chufla chufla que como no te apartes tú muchísimas gracias a todos por estar ahí por sus llamadas porque estamos consiguiendo hacer libertad de verdad que es de lo que se trata aquí mañana más gato gracias chufla chufla Gracias por ver el video.